Bueno gente, pues aquí estamos para seguir un poquito más con Project 03, Fatal Frame 3 o como queráis llamarlo Estábamos en mitad de la hora 11 y ahí vamos avanzando con ganas ya de acabarlo, a ver que tal se da Eso que os diría, habían traído a mí, habían traído A ver Pues ya está Eso, vamos allá, vamos allá, me he despistado por un momento Ya sabéis, estoy muy cansado chicos, menos mal que mañana ya estoy a total de descanso, no tengo que dormir la mañana Y todo bien, el problema es que pasado mañana ya me vuelvo a levantar a las 5 Odio el turno de verano chicos, todavía es turno de verano, hay gente de vacaciones Entonces es horrible, hasta el mundo se le toca de un pelo, grande, grande Y nada más, siempre está portándose aquí, genial estoy muy A ver, los mods y gente del canal defienden a la gente maja del canal y no por eso hay que llamarles nada Están haciendo lo que tienen que hacer, son gente muy maja En fin, carguemos la partida y sigamos para allá Lo había dejado, no, espera, si había para guardar, lo pone aquí A ver cuál es el último, pero siempre, exactamente A ver, 16 En la partida número 1, gracias mía, te como la cara también Ay que grande ese tipo Pues chicos, carguemos Y ya digo, no sé qué tengo que hacer ahora porque no he seguido mirando la guía Estos son los únicos juegos que estamos haciendo con guía A excepción de... ¿Es un náutica? ¿Y eso? ¡Iros al hotel! Pues chicos, me estoy quedando sin luz, como podéis ver ahí en la vela Y a ver qué hay que hacer ahora, supongo que hay que bajar Vale, una puerta Habrá que volarla O sea, quiero decir, habrá que abrirla Eso es de una... De Top Secret 2, creo No, Top Secret 2, no, perdón Top Secret 2 no existe A ver, sí, abrió la puerta Apareció un repentino flash y mico apareció de repente en una escalera con forma de espiral que parecía infinita Pues vamos a entrar En fin ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hombre, yo querría sobrevivir Me hace... Esto es un spoiler Esto nadie sobrevivirá En fin Vale, parecemos donde la escalera Y no sé si es que justo se me acabó la vela O por el cambio apareces aquí Pues vamos a ir bajando Dice que al final Nos aparece una niña o algo así, ¿no? Fue bajándole y cuando casi llegó al final Fotografía a una niña que yacía empalada en el suelo En fin, pobre niña Pobre mico Uf, sí, este trozo es una putada ¡Ah, sí! Pues a ver que salvándolo... ¿Yo qué? ¿Confío en avanzar hoy rápido? Si es una putada este trozo Simulador de bajar escaleras, gente En fin Vale, hay algo que coger, parece, ¿no? Espérate No puedo Vale Pues no puedo No, esas cosas que brillan no es algo que coger No sé qué es Vale, a ver Fotografía a una niña que siguió bajando Y cuando se acercó un poco a Amane Las demás niñas desaparecieron buscando un combate en desventaja Miku ya conocía los movimientos de las niñas Pero no podías estarlas como seguidos Ya que otra niña venía por la espalda Hostia, va a ser muy jodido Por lo que Miku cargó la cámara a tope con la habilidad doble Como hasta ahora Pero ralentizó el tiempo con la piedra sagrada Con la piedra sagrada ¿Qué? ¿Cómo se hacía eso? Porque con solo dos combos y utilizando el carrete 14 centinos Y el brudillo rápidamente No sé hacer eso Esto va a ser difícil La verdad es que no tengo ni idea de qué va este juego Jeja Es un juego, bueno, es un poco raro poner antecedentes Porque es el tercero de la saga Pero básicamente es un juego japonés En el que una chica se enfrenta con fantasmas Con una cámara de fotos Con la que los derrota Tiene mucho lore y mucha historia Es un poco Es una saga mía, justo Es muy guay Ya hemos jugado los dos primeros, exacto Y son cinco Aunque probablemente Entre este, cuando termine el tercero Este me tome un descanso Antes de hacer los dos siguientes Y juegue un juego por el medio Posiblemente ponga encuesta Por Discord y por YouTube O no sé, ya veré dónde Pero eso Posiblemente Tome un pequeño descanso Cuando termine este Eso Un jueguecito por el medio Y luego haré los otros dos Guays No sé muy bien cuál empezar Ya digo Estoy seguramente en la encuesta Estaba entre el Dead Island 2 El Dead Space Remake Y luego los otros Que había sugerido ya en su día Immortal Fenyx Racing Far Cry 6 No sé, en alguno de ese estilo Pero hay que descansar Sí, sí La verdad es que sí Es que, claro Este juego además es Qué susto Se ha oído súper alta Pensé que era fuera Y luego una carta Me acaban de llevar traidora En fin Mira, es una saga de hermanas cojas Y de torres pervertidas fantasmas Y todo el mundo está Sí De hecho, la principal enemiga En este juego Es una tía que va en pelotas Por ahí Lo que pasa es que Cubierta por tatuajes Y disimula Pero va ahí Con las tetas al aire En fin Y gimiendo Como una descosida En fin Es un poco Un poco Turbio todo Por cierto Estamos llegando ya casi abajo Voy a guardar aquí Como emulador Porque si no Habría que repetir todo eso La llamamos la multi Sí Por el tema de los gemidos Ya sabes En fin No funciona ¿Por qué no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ahora, hombre Cargar Crear guardado rápido A ver No sé cuál es el último que hice Este Sí, este Perfecto Pues vamos a guardar aquí Vale En fin Sí Básicamente Vale, llegamos aquí abajo Supuestamente aparece por aquí La niña empalada No sé si tendría que haber aparecido ya Y me la he saltado No, será esta ¿No? Sí Saca la cámara No saca la cámara Pues no lo he podido sacar la foto Son un montón de ellas Vale Tenía que haber intentado instalar ahí Quita la cámara Demasiado tarde Lo sabía Dice que ralentiza el tiempo Pero no recuerdo cómo se hace eso Ay, mierda Tenía que morir A ese sí que le podía haber hecho el disparo cero Estoy a punto de morir Son un montón, chicos Vale Vamos a ver Un segundo Qué cosas tengo Porque No sé Uf Me van a matar Igual debería intentar usar el papel Me pone además que use el papel No sé qué Y solo tengo Hostia Solo tengo Cuatro fotos de tipo 14 Y cuatro de tipo 90 Esta hasta que se bugueó el otro día No había forma de matar a un bicho Y gasté todas las fotos O sea que no voy a poder con ellas Eh A ver Que disfrute la tetorra pervertida fantasma Ha pasado 15 horas y 40 minutos Mirando aquí Qué grande Mentira Yo creo que son más, ¿no? Seguramente sean más Pero en fin Ya sé por qué la tetorra costaba hacerle fotos Rompió el objetivo No entraba entera Es posible Es posible En fin Pues a ver, chicos Que no sé cómo matar a estas cerdas Bueno, esta me ha hecho poco dañito Menos malo Ah Ralentizar el tiempo Es verdad Tengo mi habilidad de ralentizar el tiempo Me cago en la leche Ya me acuerdo cómo era En fin Pues voy a hacer rap Ahí Obviamente son más Sí, yo creo que son más Creo que voy a cargar la partida, chicos Y voy a He visto que tengo ello de ralentizar el tiempo Ya me acuerdo Aquí el problema es que En fin A ver Dos años y diez meses Casi ya tres años Brutal, brutal Sí, sí Yo estoy seguro que es más tiempo Lo que pasa es que Creo que hubo aquí un tiempo Que dejó de funcionar El comando watch time Entonces Sí, hubo un tiempo que no funcionaba Igual lo cuentas solo desde entonces O sea que No sé No sé qué pasó Pero sí, sí Tremendo Pues voy a cargarla, chicos Ya me he acordado de lo del tiempo Aunque no me sirve para nada Si sale la del suelo Es un poco mierda Pero bueno Y ahí Lea Lleva siguiéndome ya Tres años, siete veces O sea, disfrutar Más de tres años y medio Increíble Me digo Casi, casi debe ser el tiempo Eso que llevo haciendo directos O sea que Pues no sé, chicos Me va a ser imposible matarlas Porque no tengo papel bueno Ah, no Entró a la cinemática No sé si tenía que haber sacado la foto antes Dios de Champions Sí, sí, brutal, brutal Tremendo Vale Vamos a ver lo de ralentizar el tiempo Cómo va Porque Que cuando te iren Lo recuperas además Pero Vale No carga la cámara No veis ¿Para qué me sirve ralentizar el tiempo Si sale la del suelo y me pilla? Joder Y encima la otra también Voy a volver a cargarlo Este combate va a ser un infierno No sé cómo lo voy a poder pasar Nada mejor que una ducha de 5 minutos Como me enseñaron en la escuela militar Hasta la reina meninosa de mi piel lo disfruto Aunque se hago después Sí, igual no disfruto mucho En fin Pues me alegro que te haya sentado bien en la ducha Terminad En fin Lea tus pies Ya te digo, ya te digo 17 días, 6 horas Baneo el bot Cargar o guardado rápido Y ya de seguirme Dos años y tres veces Brutal Sois la hostia Que gente Después de tanto tiempo Si hagáis por aquí Os agradezco de corazón En serio En serio, la verdad No sabéis la ilusión que me hace Y eso Y ya os digo Saber en el directo Que aunque Igual ese día no podéis mucho Lo que sea y tal Pero que Muchos vais a pasar a saludar Aunque sea y tal Y muchos os quedáis igual Y todo y tal Después de tanto tiempo y todo Os agradezco muchísimo En serio De verdad Un montón Lo sabéis Así de gusto O sea, si uno Hace directos con ganas Y con eso O sea, que 8 días y 23 horas Yo creo que también era bastante más Es la cosa de De que Eh Eso voy a La cosa de que Dejo de funcionar Todo el tiempo y el comando Entonces Padre, te como la cara también Grande mía A ver Ay mierda No he cambiado de foto No sale la del suelo Pues me ha salido la del suelo Me ha salido un fracaso absoluto Ah Tenía el disparo cero Y estaba mirando otra cosa Chicos No puedo creerlo Bueno, he hecho un disparo máximo Igual, eh No ha sido cero Pero ha sido máximo Vamos a cerrar Venga Mierda ¿Será cerda? Hay que ralentizar el tiempo Sí, si no Estás jodido No sé cuánto daño Lo he hecho Qué cerdas, eh Son demasiadas Voy a curarme No sé cómo voy a pasar esto Solo me parece muy poco Sí, sí Ya te digo Yo creo que Dejo de funcionar la temporada Y todo lo que había De los primeros años y algo Se borró más O sea que Eso, eh Bueno, seguiré viendo Tok Tok Que tengo exactamente esa peli hoy Análisis del ariolodio Buf Tiene que ser un coñazón Mucho ánimo Revenant Que vaya genial Y que eso Que salga bien Que menos que pasar un ratito Con la familia Directamente grande Estoy muy Eso es lo que pienso yo Para mí ya lo sabéis Que sois mi familia Y me lo paso genial Con vosotros aquí O sea que Que a mí nadie me toque la cara Tengo que salir en media hora El baloncesto Me apetece un tercero y nada Pero ahí sigue Estoy con un baloncesto Muy grande, mía Muy grande Qué bueno Baloncesto ¿Qué tal sigues? Antes había De vez en cuando Sus lesiones Golpes Y mis aventuras Eran tremendas En fin Os quiero familia Qué mejor sois La hostia, la hostia Ya te digo Más feliz no puedo ser yo Con los directos Hay gente que dirá eso De tener cientos espectadores Tener un canal grande Yo prefiero estar así Con vosotros Con la gente de la comunidad Y con tal Que tener cientos espectadores Y que no tengas ahí No hables con ellos No tengas buen rollo No tengas En fin, no sé Así mil veces mejor La verdad Así uno hace Eso los directos Con ganas Y feliz y tal Ahora nos han heredó Los pies Cojones Mira Ahí estaba No sé por qué No la vi Y me hacen daño Y no me quitan nada No lo entiendo No, es que vamos Saca la cámara Estaba la del suelo Hombre Ahí, tarde No voy a matarlas nunca Oh Nada, nada Estamos haciéndolo muy mal Ay, las mi aventuras No me he acordado Sí, sí Buenísimo Estoy a punto de morir De hecho Tengo vida cero ¿Lo habéis visto? En fin Vamos a curarnos En fin Estoy bien Aunque estoy por dejarlo Por tiempo Si el profe me reprueba Después de prenderme la peli Te explota Le explota En fin No sé Es un poco Agresivo eso ¿No? Revenant Las mi aventuras Lo mejor Mía Si te saturas con el manzesto Descansa en tiempo Es buena idea Es buena idea Aunque luego Depende Cómo vaya el tema Porque ya sabéis Que yo hice eso Os lo conté alguna vez Creo Con las artes marciales Cuando las hacía En el instituto y tal Y luego Hice mal en dejarlas Me dio un bajón tremendo Entonces No sé si tenía que ponerse En rojo ¡Ay! Y sale la otra aquí al lado No me jodas Ahora dos desde el suelo Nada, nada Es imposible, chicos Ahora sí me han matado En fin ¡Merche! ¿Qué tal estás? Buenas a darme Saludos a todos, gente Hablando de familia Aquí llega Merche ¿Qué tal estás, Merche? Me alegro un montonazo de verte Espero que estés genial Gracias por pasar Eso, ¿y cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal la niña? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal todo? O sea que Yo aquí estoy En un sitio muy difícil Porque con este personaje Se me había jodido un montón En algún combate No me salía el disparo cero Y tuve que gastar un montón de fotos Casi no tengo fotos Y ahora tengo un combate aquí muy jodido Que aquí te pone que lo hagas con la del carrete 14 de 61 No tengo 61 Y tal Entonces Y me pone que Eso, bueno No sé En fin Con dos combos Y utilizando el carrete Se libró de ellas rápidamente Dos combos En fin, no sé Agresivo Se lo merecen No se hizo Hasta un trabajo Que no lo habían aprobado El Ministerio de Educación O sea, no se notaría ilegal Hay profesores que son muy cerdos Buenas noches Alias la cazapiernas Recién levantada De la cazista Eso está bien Yo también me levanté hace poco Pero yo de dormir de la mañana Que trabajé de noche Y estoy bastante cansadete Estoy aquí hecho una mierda No sé Hoy quería avanzar bastante en el juego Y entre este combate y otras cosas Creo que no voy a avanzar nada Pero bueno Vamos a intentarlo O sea que Y mañana No voy a hacer Fortnite Creo Haré el principio Silent Hill Que creo que me queda muy poco Para terminarlo Y luego haré el primer capítulo Del nuevo Life is Strange Que le tengo muchas ganas ¿Las piernas? Ah Sí En fin Bueno, sé jugarlo también Yo tampoco muy bien En Silent Hill Vaya Pues vamos a cargar la partida Chicos Cargar Si esto funciona Ahí Era esta Ah Ha sonado así muy raro ¿No? Vamos a Ah sí Ahí está el fantasma La chica Le hemos podido sacar la foto ahora Yo no veo una mierda Pero le hemos sacado la foto Entonces Ahora voy a grabarla Justo cuando empiece el combate Para empezar a partir de ahí Tenía que haber cambiado la foto ya A 14 Pero se me ha olvidado Vamos a guardarla otra vez ahí Y ya sigo No sé cómo los voy a matar No quiero gastar el papel 90 Pero vamos a guardarla aquí Quiero haber guardado rápido Aquí Perfecto Solo 6 fotos De papel 14 Apartado Cerdas Mira ahí sale esa Cuando salen del suelo Tendría que ralentizarlo Es un momento para pegarle Mira Ese hizo un mago de atacar Y no atacó Ahí Tenía que haber ralentizado Ahí Que fallo Quita la cámara Demasiado tarde Es que son 3 chicos Es muy jodido Pero saca la cámara Y se gira hacia el otro lado Tenía que haber esperado El listo a lo cero Le di Y no le he hecho ni cosquillas ¿Viste esta poca vida que le quité? Hostia puta De todos modos Voy a guardarla aquí Que hemos hecho un poquito de daño Pero muy poco Igual tenía que usar el papel 90 Que era el guardado rápido A ver aquí Demasiado tarde Vale Eh, ha fallado Le he hecho otro par de impactos buenos Ahí sale la del suelo Voy a volver a guardar aquí Aquí mismo Vamos a ir haciéndolo así A ver ¿Qué estáis comentando por ahí? Merche ¿Por dónde vas in silent? A ver Lea Un colacao con madalena Se levanta el ánimo Eso es verdad Tengo sueño y hambre Aunque a mí el colacao Me da casi más sueño Pero sí, sí Un colacao con madalena Es muy buena solución Eh A ver Eh Mejor un agua con hielo Eso despierta Eso también es cierto Pero no sé En fin Pero no me va a ser agua Así sí que despierta Revena Así que despierta Eh Por el laberinto Hay un laberinto en Silent Hill 2 Aún sigo buscando formas Para mudarle a Silent Hill Yo estoy Yo lo estoy jugando en emulador El primero Eh Te puedo pasar luego Si quieres por susurro Eh Los enlaces A mí me los paso Lea O sea que Y eso Como no me funciona Desde la Play 3 Estoy jugando Me queda un día para Lo termino mañana Y eso Y luego le daré el 2 También en emulador Y cuando pueda ya El 2 remake Pasaste ya al hospital También hay un hospital Sí, la cárcel Yo consigo un emulador de Cell Para jugar God of War Ghost of Olympus Y el Che Anda Esos juegos de God of War Que yo no tengo Porque no Yo juego en tal Está guay ¿Qué está pasando? Metrus ¿Qué tal? Pues aquí estamos En un combate súper chungo De este juego Que no consigo hacerlo Porque no tengo Película fotográfica Pero estamos intentándolo A ver qué tal Madre mía Estás viciadilla Los extrañaba Sí, eh Pues mira Ahí los tienes Es una de las buenas cosas De los emuladores Los juegos que echabas así De menos y en falta Y tal Puede ser de ellos A mí no me gusta Vaya Muy viciada Odio la nada Vaya En fin Pues sí Entonces café Que lo sueles tomar solo Porque Pues disfruta lo tope En fin Empieza a encontrarme mal De nuevo Joder Pues Creo que me voy a retirar Para mejorarme Y estar mañana a tope Pues sí, vale Descansa Échate Toma los medicamentos Que tengas que tomar Y recuperate un poquito Lía Ah, pero fría Vale, vale Te doy un beso En la frente de herpes Te lo agradezco Qué grande eres mía Pues sí Luego te paso Vale Así ya Puedes tardar un poquito Que demora mucho Eh O sea Descansa reina Bueno Yo me voy a clase Este se me suerte Derme Y desear el profe También No vaya a ser Que le pase el goino Por todo Pues que tengáis suerte Los dos Revenad Que vaya Tome un té mejor Te también Puedes sentir bien Gracias gentecilla Que baja Recuperate un besote Y un pan tostado Sin nada Gracias merche Merche muy baja También Descansa bien guapa Gracias mía Chao Qué encanto Qué encanto Seis un encanto Todos Pues nada chicos Yo aquí estoy sufriendo Porque Tengo Cuatro fotos De noventa No sé si gastarlas No debería Pero Mierda Me ha pillado Me he cago una leche Bueno La acababa de guardar Igual paso sin curarme Pero Que vienen Saca la cámara Toma 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 otra La maté No estoy seguro No estoy seguro Pero voy a guardarla Otra vez Que he pegado Un par de buenas fotos Ahí Aunque me han dañado De forma ridícula Pero Pero vamos a guardarla Otra vez Qué desastre Chao Nosotros os quieren Nosotros también Te queremos Me cago en todo Muy muerto Bueno La acabo de guardar Vamos a cargarla Estas son muy jodidas No sé cómo voy a poder con ellas Ahora te te lea Eso despeja A ver Cargar guardado rápido Lo he dado a cargar Sí A ver Voy a Entonces para sobrevivir un poco más Voy a curarme otra vez Pero ¿Por qué no abre lo de curar? Lo de grabar Aquí Herramientas Vale Aún tenemos un poco de medicinas Eso es bueno Me voy a quedar sin fotos buenas con esta Madre mía Sigan vivas esas tres Eso que me jode Para el otro lado Mierda Fallé Y me ha hecho daño Acabo de experienciar una de mis pocas fotos De tres chicos De noventa quiero decir Ataca 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 Toma cerda Pedazo de foto Mientras se hacía un montón de daño Me ha matado otra Chicos No he podido ni hacer el combo En fin Que por cierto Dice aquí Un par de combos Con las fotos de nivel 14 Y de nivel 61 Las matas Yo ya he hecho algún combo con 14 Y estoy haciendo combos ahora con 90 Que es mejor Y no No las mato O sea que En fin Pues cargamos el guardado rápido Aquí Lo primero que hice fue curarme De hecho Igual gasto dos hierbas Para curarme un poquito más Porque Si no me aguanto En fin Pues chicos A ver si lo conseguimos Porque este combate No hay manera Vale ahora Saca la cámara estúpida No cargó No sé por qué A veces no carga Sé la cerda Hombre La otra por la espalda Atácame 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 Me golpeo otra No puede ser No hay manera No puedes pegar ni un combo normal Hasta que no mate alguna Eh Ahí estaba La vi por un segundo ¿Lo visteis? Me cago en todo Y había ido relativamente bien hasta ahora Pegando unos golpes buenos Ahora no Ahora se me ha jodido Se me ha jodido la racha Vamos a curarnos otra vez Desde que me hirieron ahí Justo antes de guardar esa Y a ver como lo hago Ponte unas friegas agua caliente Me duele la rodilla Hostia Tienes que ir a jugar baloncesto Y te duele la rodilla Hostia mía Es mucho ánimo Pero pinta mal Ahí tendrías que descansar Cerdas Me queda una sola foto A ver como pillo yo En un combo a las otras Ahí justo ¿Por qué no? He sacado la cámara Creo que está teniendo todo apuntado No lo ha apuntado Justo cuando me venía ¿Lo visteis? Me he jodido mucho Ahí hubiera podido Pegar el disparo De cero ¿Sale la del suelo? No Pero mira dónde está ¿Por qué hemos pegado entre ellas? Casi me da He fallado ¿Sabéis por qué he fallado? Me he hecho un disparo de mierda ¿Sabéis por qué fallé? Porque estaba intentando Ralentizar el tiempo Y no lo ralentizó No sé si me quedaba poco Voy a cargarla Desaprovecho las fotos En nivel 90 Y así no puede ser Antes Joder Cuando me mató la otra Mientras hacía los combos Había hecho muchísimo daño Y ahora no hay manera De volver a repetirlo Herramientas No sé cómo pasar Este puto combate Muy poco papel Bueno También es por los bugs Que me ha dado el juego En los niveles anteriores Que hemos gastado Demasiadas fotos Pero Toma Toma Y creo que esa última Ya la fallé Vale Ahí sí que hemos hecho Bastante daño O sea que voy a volver a grabar No sé exactamente Si hice mucho daño Porque no me Estoy golpeando Me está pasando Lo de la otra Ya veis Aquí me han pasado Dos pequeños bugs En el juego Uno No carga el disparo cero En algunos combates Tienes que gastar Tienes que gastar un montón Tienes que gastar un montón de fotos Porque no les corta su ataque Si haces daño normal Tienes que hacer el disparo cero Para cortarlo Entonces es horrible Tienes que disparar Cuando está muy lejos Haces poco daño En fin Y luego otras veces me pasa Que disparo con papel potente Le pillo en rojo Y no haces casi daño Es muy raro En fin Pero bueno Es lo que hay Ahora ya Se me acabaron El papel ese Porque solo me queda El papel más débil Que no hace prácticamente daño O sea que a ver Cómo superamos Creo que Igual gasto No sé qué pasa Si te quedas sin papel en el juego Sin película Vamos Sabéis que yo siempre lo llamo papel Porque yo soy así Ahí Estaba aquí ¿Había visto? Será cerda Hombre Bueno Acabamos de guardar No se puede salir Por la puerta ¿Verdad? ¡Mierda! ¿Y al suelo? Es imposible Dios Hasta que no mates A una Acércate Payasa Dame a uno Eso Y fallo Por corregir la cámara En fin Voy a curarme Más veces Vamos a Vamos a intentar Gastarlo todo Con cinco Hostia No jodas El problema que tengo aquí Es eso Los bugs que tuve En partidas anteriores Que me quedé sin Literalmente Sin película Entonces claro Ahora te ponen un combate Que requiere tanta Eh Murió No verdad Tenía que haber aprovechado Para hacer No, no murió Tenía que haber aprovechado Para hacer el combo Pero no me atreví Estaba la otra muy cerca Todas atacando A saco Chicos Saca la cámara Mierda Imposible Cuando una se mueve La otra te pilla Toma cerda Voy a intentar hacer el combo Ah Fallé Creí que lo había dado Quise hacerlo pronto Ahora Bueno Lenny Me apuñaló ya a mí Qué mal En fin Bueno Sigamos Esa es la última Que cargamos Es que ya digo Que es imposible Esto sin Sin película Y joder Apenas tengo película De los últimos días Entonces pues Igual Volviendo a la mansión Y dando vueltas por dentro Puedes encontrar algo Pero ¿Dónde? O bueno Sí, no, no Porque no La cosa también podría ser Papel 14 Creo que también tenía poco Dormir Para recuperar el papel 14 Será la única opción Que con 14 No puede hacer gran cosa Son solo 20 y pico fotos más Pero en fin Esta única solución Que se me ocurre Si no No sé cómo va a ser Esta mierda En fin Encima eso Ya no me aumenta Lo de ralentizar el tiempo ¿Qué? Me ha tirado un amago ¿Lo visteis? En fin Ha sido muy raro Aparta, cerda Aparta, cerda Joder Te voy a venir ¡No, hombre! ¡No! Es imposible La vi venir perfectamente a esa Le hago daño a una Y entre las otras dos Una me clava el suelo Y la otra me había por la espalda Madre mía Ya digo No sé cómo Mejor les voy a pasar a esta parte Es que he ido ralentizando el tiempo Porque ahora no puedo Ya digo A ver Si lo puedo ver en cámara ¡Ay! Está lanzando dos ataques Esa cerda No, ahora no Vale Un impactito más Si en hacer combo Va a ser muy jodido Salí encima el combo Quita la cámara Perfecto He golpeado dos seguidas Aunque no me salió el combo Entonces voy a volver a guardarla Vamos a ir así poco a poco Porque si no Le puedo guardarla encima Bueno En la siguiente Y ya empezaré a guardarla encima ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Ahora saludo, gente Vale A esa sí le hemos hecho un buen combo Voy a volver Ahora sí que voy a grabar encima ¿Qué ha sido eso? ¡Bati! ¿Te gustan las mujeres? Perdón ¿Qué son las mujeres combo? En fin Soy un poco ignorante para esas cosas ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estés fenomenal Y esas cosas En fin En fin Sin comentarios En fin ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estés muy bien, tío Yo aquí regulinche He dormido fatal Estoy muy cansado Y encima tengo el juego medio bug Que no tengo papel No tengo fotos Entonces a ver ¿Cómo lo consigo? Tengo que derrotar A tres niñas insufribles Y no sé cómo hacerlo ¿Qué viene? Casi fallo Vale, otro combo No vamos mal Vamos a guardarla encima Pero es que me voy a quedar sin fotos Y a ver qué hago No sé cuántas me quedan En fin Hace muy poco daño Metrus Estupendo Me dio curiosidad esto Pues ahora enseño algo Tengo algunas cositas por aquí Repetiré algo de lo que ya he enseñado otras veces Porque como soy zoquete No tengo listas hechas No sé qué he enseñado Lo que no Siempre dudo para enseñar Pero como tú estás desde hace poquito en el canal No has visto ninguna de las cosas que he enseñado Y puedo repetir Ahora enseñaré algo A ver qué puso por ahí Ay madre En fin La gata quitándose el cono Y sin abriéndose los puntos De tanto saltar Se lo hemos pegado con cinta El cono O los puntos En fin Es que es un coñazo Ya te digo Si no puede al final Tendréis que ir al veterinario Y que le pongan un traje de malla Como hicieron con la gatita de mi hermano Porque si no Era la única solución que tenía La mía no La mía es muy buenina Y no se hurgó ahí para nada Y no hizo falta ni ponerle el cono Pero Ahora Enseguida Enseño algo de la eficacia de vampiros Metrus Me voy a pillar otra Mierda Bueno No me ha pillado Pero he gastado la foto Serán cerdas Son imposibles Estas tías La pillé No, no la pillé Qué mal He desperdiciado Las últimas fotos Vamos a cargar Vamos a cargar La última De paso voy a enseñar Algo de Buffy A ver qué A ver qué tengo por aquí chicos Que hace un montón Que no he enseñado nada de Buffy Y ando un poco perdido Bueno Tengo figuritas por aquí Tengo alguna cosa Podría enseñar eso Sencillamente Las figuras No solo tengo la figura grande Ah, la tengo ahí sepultada bajo máscaras Me cago en la leche No puedo enseñarla Pero eso Puedo enseñar Las figuritas que tengo aquí Estas A ver Salió en su día Salió en su día Voy a poner la cámara grande Para que se vea Salió en su día Una colección de figuritas De personajes femeninos Serias y cosas frikis Y eso Y para mí todo es nuevo El público se renueva Cierto Sé que he enseñado Otras cosas por ahí Tengo Ah bueno Podría enseñar también El peluche No sé si habéis visto La serie de Buffy Es más bien de la serie De Ángel El spin-off que hubo Hay un episodio En el que transforman A Ángel En un Muppet En un teleñeco En fin Pues yo tengo El otro vampiro Protagonista Spike Pues yo tengo la versión Muppet de Spike Está bastante chulo Lo tengo por ahí En su caja de coleccionista Y tal Aunque me rompieron un poco La caja de los gatos Y creo que ya lo he enseñado Alguna vez Pero mola mucho También tengo muchos juegos Varios juegos de mesa de Buffy Muchos libros Enciclopedias Tengo de todo Pero ahora No sé exactamente Que solía enseñar Cuando me hacían canjeos de Buffy Porque eso Es que tengo unas figuras Muy chulas Que alguna tiene Una por ejemplo La de Spike Tiene fuego detrás Que se enciende y todo O la de Willow Tiene unas velas Que también se encienden Las velas Tiene un interruptor Pero las tengo ahí Sepultadas ahí detrás de cosas Entonces eso lo puedo enseñar Las figuritas un poco más cutres Están figuritas hechas tipo No me acuerdo Como se llama esta marca Estas Buffy Como podéis ver Tiene la estaca en la mano Y tiene una ropa Bastante típica De la quinta temporada Creo que es Que suele llevar Y ya os digo No sé exactamente Cuando sacaron Este tipo de figuritas Y luego tengo también A Willow Que creo que esta De la tercera temporada Puede ser Cuando llevase este Ya veis Willow Que acabó siendo Una brujo muy poderosa Pero la típica nerd La típica freaky Ahí tiene libros y tal Y lleva Juraría que este suéter O lo que sea Que lleva Rosa Es el que dice Spike En la tercera No Es en la tercera temporada Cuando se lo dice Spike Pero hablan de otra De otra temporada Creo Que dice Spike Que cuando la veía Con el suéter rosa Le ponía Y creo que era este La verdad es que son Figuras bastante simpáticas Pero solo sacaron Estas dos Creo Personajes femeninos Sacaron ni a Spike Ni a Ángel Ni a Sander Ni a Jules Hay personajes femeninos Más que podrían haber sacado Pero creo que solo estaban Estos dos Están bastante chulas Y eran baratitas La verdad Pero no sé Tengo por ahí Algunas cosillas más Pero ahora mismo No sé que puedo enseñar Por ahí Que grande Dafne Dafne Era Dafne El personaje que era Escubido Creo que sí Verdad Están bastante chulas Ya digo Están simpáticas Si me hubiera gustado Comprar más Porque había figuritas Este estilo Que ya veis Que no es que sean Demasiado pequeñas Y están bastante bien hechas No sé si se aprecia bien En la cámara Pero tienen muchísimo detalle Tanto la ropa Como las caras Y todo El pelo Todo tiene mucho detallito Entonces pues Hasta los playeros Que llevan las botas Pero no compré ninguna más En fin O sea que Yo soy así Pero bueno Las voy a dejar por aquí Fuera del alcance de los datos Y otro día Intentaré enseñar Algo un poco mejor Pero no estaba preparado La verdad Me pasa siempre Intentaré Intentaré rescatar Las otras figuras Que tengo por ahí Luego también Por tener Tengo hasta El chaquetón de cuero De Spike Pero está guardado Por ahí un armario Porque es súper grande Súper pesado Y súper abratoso Entonces En fin Pero eso Tengo Yo digo Juegos de mesa Cositas Y yo creo que tenía Algo hasta expuesto En alguna pared Pero ahora no recuerdo Qué cojones era Ya digo Con las listas De lo de enseña No sé qué Las tengo súper atrasadas Estoy súper despistado Y muy perdido Chicos Muy perdido En fin Claro Para mí esa chica Siempre fue de Daz de mi infancia Claro Esas películas Para mí era Bafi Yo adoraba La serie de Bafi Vampiros A ver El cono ¿Qué? Que la pegaste El cono Vale Sí En fin Me imaginaba Para mí El público se renueva Claro Femeninos No hay que cosificar Esos pedazos Son Hay que tener Respecto En fin Pero sí Bueno Ya viste No les han exagerado Nada En las figuritas No está mal hecho En fin Y Willow Es Lili En mi adultez Claro Sí Willow Fue Lili ¿Cómo conocí a vuestra madre? Es ahí donde se llamaba Lili El personaje Yo la verdad es que ¿Cómo conocí a vuestra madre? Es típica serie que empecé Pero luego la dejé Y no la retomé La gente es súper fan de esa serie Pero yo la dejé En fin No sé Entonces Estaba guay Pero entonces Pues para mí sigue siendo Willow Además Creo que desde que acabó esa serie Ha habido por ahí alguna cosilla Porque parece ser que tenía problemillas Para que le den otros papeles Y mira que era muy buena actriz Pero en fin No Qué tremendo Cinco citas Pues nada chicos Voy a ¿Qué iba a hacer aquí? Ahí va a cargar partida Creo Porque me habían pillado Y me estaban dando una paliza Y no Ya os digo No sé cómo matar a estos cerdos Porque me quedan 34 fotos Y casi no les hago daño En teoría con 34 fotos Debería matarlas Pero es que casi no les hago daño Mierda Mierda Te despisas un momento Y te pillan Las muy cerdas Mierda El suelo, el suelo Me pilló Qué hija de La vi tarde Atácame Cerda A ver No Por la espalda Por la espalda Y por el suelo Que como se hacen las cabronas Te tengo cerda ¿Eh? No se ha puesto el rojo Bueno, les hago daño a las dos No les he hecho ni cosquillas Uh, casi no eso Me han hecho daño Profesional ¿Qué tal estás? Hija de fruit Perdón También American Pie Claro, es verdad Su personaje de American Pie Además fue bastante popular También Se hizo bastante famosilla Por ahí Esa está de la flauta De American Pie No sé por qué sabía que Baty Le iba a recordar Por ese detalle De la flauta Además En fin Sin comentarios Hija de fruta ¿Cómo? Hija de fruta Tarde de lluvia Bien te locura ¿Qué tal? Estás profesional Tío Me alegro un montonazo de verte Espero que estés genial Yo estoy aquí sufriendo Porque estoy muy cansado Muy dormido Y encima el juego Me dio problemillas Hace un tiempo Y gasté Se me bugueaba Y no hacía daño A los enemigos Porque gasté un montón De película Y ahora para luchar Contra estos personajes No tengo fotos Y lo estoy pasando Fatal Pero en fin Hija de fruta Los fantasmas Ah vale vale Por cómo me pillaron Si es que fue un poco En fin Un tongazo La pregunta es ¿Cómo estás tú? ¿Volviste el whisky? ¿Cómo que? Perdón ¿Whisky? Si yo no me voy a alcohol ¿Qué estás diciendo? En fin Creo que Voy a volver a cargar la partida Porque no sé exactamente De qué punto estaba Pero ¿Qué quieres decir con eso? Profesional En fin Sin comentarios Sin comentarios Eso es como Cuando aquel chico Me pregunta Ya lo sabéis Que yo fui muy edicto A la Coca-Cola Me bebía Dos litros al día o más Un montón de latas Entonces estaba intentando Dejarlo Y me pregunta aquí Un chico una vez Cuando entra De Eh Aderbe ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas tu edición A la Coca? En fin Eso puede malinterpretarse Un poquito En fin Entonces pues Hay que tener cuidado Con lo que escribís En el chat Gente ¡Eh! ¿Cómo me pudo dar desde ahí? Voy a volver a cargarla Eso ha sido un timazo ¿Lo habéis visto? En fin Pues sí, sí Lo de la edición A la Coca-Cola Vamos a recuperar Ahí está Ahí estaba A ti comentándolo En fin Sin comentarios Esa pregunta No estaba muy bien realizada Vale Has fallado Y tú Pero saca la cámara No sacaba la cámara Y luego me quedé cargando el botón Odio este juego Los controles a veces Sé que no saca la puta cámara Y se decían A quedarse atrapando Debajo de la cama Bueno Eso solo me pasó una vez Y fue ya sabéis Cuando se cayó la cama Y yo estaba Intentando Alcanzar la gata De mi hermano Y la cámara Me da por el brazo Pero fue un accidente No hombre no Uf Las esquive He fallado Se ve bien En fin No consigo ahora Pegarlas otra vez Tíos Esto es un infierno Ya os digo No sé qué hacer No sé qué Si dormir Para recuperar más fotos En nivel 14 O O qué cojones Has fallado Cerda Has fallado Cerda Y has fallado Cerda Han fallado las tres Vamos a dejar Que me ataque alguna Y Intentamos hacer El combo A las demás Ahora Saca la cámara Qué cojones Qué cojones No sé qué ha pasado Saca la cámara No quitaba la cámara Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Lo odio En serio Qué complicado es Y a la ketamina Perdón Ya sabes Ya sabes que estas tardes grises Los chicos Se sienten un poco deprimidos Y recurren al alcohol Viendolas Yo Sabes cuál es Como dice Hulk En la de los vengadores ¿Sabes cuál es mi secreto? Que yo siempre estoy deprimido Entonces Así pues por eso No me afecta para nada El día Y no recurro al alcohol Porque ya es mi estado natural En fin Pues eso Yo soy En vez de Hulk Cabreado Yo soy Hulk Deprimido A ver Cerdas Ahí la del suelo Que falla Ay, ay, ay Que me pilló Qué cerda Me está costando un triunfo Ahora otra vez Hacerles daño Y lo peor es que ya digo No les he hecho casi daño Ni con el carrete 90 Yo creo que esto está Andando un poco bug también A ver Cerda Estabas por aquí Que te vi Mierda No hay manera ahora No hay manera Chicos En fin Y eso de la que también No sé Sin comentarios Has fallado Payasa Tú también Payasa 2 Eh, estaban aquí La he visto tarde Pude soltar el botón Y darle Pero no me dio tiempo En fin Tengo que conseguir Pegar un par de fotos más Y grabamos otra vez Pues anda Que con las sidras Que tienes ahí Es un desperdicio Hombre Eso también es verdad Aunque depende del sitio En que vayas Algunos te revían Algunas sidras Que no eran sidras Ni eran nada Era lo típico Que daban Para eso La gente joven Que tal y cual Pues Vale Hemos vuelto a hacer daño Vamos a grabar encima Quedar guardado rápido Vale Ahí está Y ya os digo No me estoy fijando En cuánta vida le quedan Pero creo que les quito Muy poquito Ahí Cerda ¿Dónde está la tercera? Ahí No Por mi espalda Qué fácil Las esquivaron Cerdas La acabo de cagar Uh Que ha sido eso Ahora saludo Voy a cargarla Me han crujido Cero ¿Qué tal? No Me salataron ¿Cómo? Un grupo de criminales Ah, te asaltaron No me dejaron nada Caminaban cuatro patos Y tenían cola Y se llevaron mi pizza Así Bueno, entonces no eran criminales Eran simpáticos perritos En fin Te robaron la pizza A unos perritos Mira que Bueno, en fin Mejor que la coman perritos Que criminales Tenía dos pedazos de pizza Y un tiro A gatos En fin Yo ¿Sabéis a quién? Yo suelo hacerme pizza A veces cuando Ya no No lo suelo hacer Pero Antes lo solía hacer Compraba a veces Esas típicas pizzas Compradas O tal O alguna vez Me hice yo incluso alguna Y las hago en la típica tabla de esta Que tengo grill Y eso y tal Las pongo ahí Y me da un montón de miedo Porque está expuesta No es como si la pones en el horno O lo que sea Y que estoy Los 20 minutos Que tardan a hacerse en la cocina Vigilando Que los gatos Por suerte No lo hacían nunca No sé por qué Si era porque notaban Que la plancha estaba muy caliente O lo que fuera Pero no lo hacían Porque es peligrosísimo Yo no puedo dejar mi comida ¿Sabéis que eso? Cuando tengo comida por aquí Y voy al baño Voy a lo que sea ¿Sabéis qué hago? Meto el plato de la comida En un armario Es la única solución Si no con gatos chicos Que encima los gatos Llegan a cualquier lado Entonces es complicado Pues mira Espero que sois genial Cero tío Gracias por pasar Y Ahí me habían hecho daño Y Y eso Que la aproveche La pizza de los gatos Pues nada chicos Ya os digo No creo que consiga derrotar a estas Tengo curiosidad Por ver qué pasa en el juego Si te quedas sin película Porque me voy a quedar sin película ¿Alguien lo duda? Tenía que haber estado girado Para atacar a esa Ahora estoy teniendo opción De atacar a un montón de ellas Y no lo estoy haciendo Ahí El suelo La otra Y la última No No pude sacar la cámara ¿Por qué? Odio cuando no pude sacar la cámara Chicos Toma cerda Y toma la otra ¡Ay! No me dio tiempo a esquivar Voy a seguir Sin salvarla Un poquito Pues tendría que salvarla Porque he hecho mucho daño Pero Bueno Mucho no He hecho poco daño Pero ¡Mierda! Ahora sí sacó la cámara Pulsé tantas veces Para que la sacara Que la quitó Es un infierno Joder Otra vez no sacó la cámara Me cago una leche Y no saca la cámara Chicos Tienes que spamear Ahí un montón el botón Y no la saca Me pone de los nervios A ver Tienes que tener la comida contigo Te sientes en visión imposible Es tremendo A ver chicos Porque había pegado Un par de combos ahí buenos Y no Y no lo he grabado Pero como esta señora Saca solo la cámara Cuando le aparece ¿Dónde estáis? Me encanta atravesar así ¡Eh! ¡Estaba aquí! Bueno Al menos no me han hecho daño He gastado el papel Pero no me han hecho daño ¡Ay! Llegué tarde Sabéis que las que salen del suelo Siempre te dan la opción De disparo cero Pero llega tarde ¿Qué vienen? Este combate es un infierno No sé si le di Creo que no Sí Y me da mirar al suelo La muy cerda Ay no Quería realizar el tiempo Que fallo Menos mal Que me ha hecho poco daño Pero Veo que ese sigue teniendo Casi toda la vida No tengo fotos suficientes Para matarla Entonces no sé ¿Cómo lo haré? Tenía que irme Por eso gasté la foto ¡Qué cerda, hombre! ¡Tema, cerda! Y me pilla la otra Por la espalda Y ahora esta me remata Ah, no, no Me ha rematado Bueno En fin Si suele pasar Que quieres hacer cámara Y se empapan Es horrible A mí este es en el que más me pasa En nosotros no me pasaba tanto Pues nada, chicos Voy a morirme Me quedan 27 fotos Yo creo que con 27 fotos No los mato O sea que La vida que les quede Lo poco Si logran matar a alguna Por lo menos para centrarme En las demás Pero ¡Mierda! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Creo que fallé No, le di Pero malamente Ataca rápido Me cago en su puta madre Me acabo pillando la otra Tenía que ver Intenté aguantar Al 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 combo Pero no me manera Esto es imposible, chicos ¡Ay, mierda! Me pilló igual ¡Qué cerda! No, no espero El combo me pilló igual Pues no sé qué hacer Me llevo haciendo un poco de daño Pero Es que me van a matar Me han hecho demasiado daño No he conseguido hacer reseño yo limpio Entonces No sé cómo hacerlo Si hubiera llegado aquí Con mejor papel Chicos Pero así Llegué con 4 fotos En nivel 14 Y 4 de 91 El resto Estas O sea que nada More En fin Nada Pues vamos a cargarla Qué pena Porque había hecho bastante daño Que se desperdicia Pero Eh, no Sí, no había guardado Creo En fin Vamos a ver Si conseguimos hacer un poquito de daño Sin recibir yo daño Joder Atacan demasiado rápido No, la cámara No la sacó Chicos No sacó la cámara Pulsé un montón de veces Es horrible Es un juego que es de tanta precisión Para golpear al enemigo Con el disparo cero Para tal Que tenga tan poca precisión Para sacar la cámara Me parece un timazo Oh, oh Nada Si no me golpea esta Esta va saliendo a dar al suelo En fin Qué lamentable ¡Llama cerda! Ahí Quita Vale, me quitó Hemos hecho uno de daño Pero desperdicié el combo O sea que no sé si guardarla o no Vamos a intentar Hacer un segundo disparo De daño Y ahí sí intentaremos guardar Vale Perfecto Esta vez sí Vamos a ver si puedo guardar Deja de perseguirme Estúpida A ver Quiero haber guardado rápido Y vamos a guardarla encima Desperdicié una foto por el medio Que también me da la cosa Pero como voy a ir tan justo Con las fotos Pero bueno Hemos hecho dañito Allí viene aquella No sale ninguna Desde el suelo ahora Ni nada Cerdas Me viene el otro por la espalda Me pilló Lo sabía Me cago en todo Menos mal que la acabamos de guardar No me dio tiempo Es que es imposible Con tres Que atacan tan rápido Chicos Uf Ya está la esquina de milagro Ay Fallé el disparo cero Y me ha pillado a mí Y la otra No puede ser Ay Qué desastre Chicos Por eso tengo que ir guardando Cuando me consiga hacer un poco de daño Ese atacado Desde muy lejos Ese atacado no tuvo sentido Será Ahí la del suelo Mierda Este me voy a venir Es que claro Luego si suelto el botón Gasto la foto Entonces me quedo aguantando Pero Uf De mi manera Y ya sabéis Tanto combate Para luego tener que cargar Una partida anterior Eh Y ir a por Película Porque es que Estoy viendo que se me va a acabar Y no voy a matarlas Voy a intentarlo Porque ya sabéis que En otra partida que me pasó lo mismo Maté a un fantasma Con la última foto que me quedaba Entonces pues Aún estás aquí Y el rato que me queda todavía Bati Estoy atacando con el papel más débil Y no hago prácticamente daño Pero es que no me queda papel No tengo película Entonces está siendo un infierno ¿Por qué no lo ha apuntado? Bueno No me hizo daño ya tampoco Pero he gastado El carrete He gastado la foto a lo tonto ¿Por qué no apunto? O desapareció igual No lo sé Por eso no me hizo daño Pero En fin A ver ¿Dónde estáis cerdas? No hombre no Se giró sola Y he fallado Hice 11 puntos 11 puntos Hice Así no hay manera de matarlas Chicos En fin Tiene que ser todo Disparo cero Que aunque haga daño Será Haga poco daño Será más No hombre no Quita la cámara rápido No hubo manera Me estaba golpeando ya la otra Me he caído en todo No hay manera chicos No hay manera La cerrada del papel Sí tío Es que Bueno por los bugs De los otros días Cuando no se activaban Los disparos ceros Para atacar a algunos Tenía que dispararles muchísimo Desde muy lejos Para que no me golpearan Lo que explicaba antes Si no hacéis disparo cero No cortas su ataque Y te daña Entonces para que No te golpeen Tienes que sacar la foto Si no se activa el disparo cero Desde muy lejos Que debía ser algún tipo de bug De hecho El que derrotamos El último día En dos minutos Con el mismo personaje Del día anterior Nos había costado una hora Porque no se activaba el disparo Entonces Y luego en unos minutos Lo derrotamos Cuando sí funcionó bien la cámara Son cosas raras En fin Entonces aquí Esta viene De haber tenido que gastar todo Un combate Que no funcionaba la cámara Que no había disparo cero Y no había tal Y entonces pues Nos está costando un triunfo Si hubieran funcionado Aquellos bien Como ahora Que ahora hay disparo cero Si tuviera más papel Y más potente Toma cerda Mierda Mierda Fallé Y estaba la otra Ese disparo No fue muerte ¿Verdad? Creo que no En fin A ver si Voy a tener que pasar De los combos Es una mierda Pero Estaba aquí Nada chicos No hay manera Y ya digo Ni siquiera me estoy fijando En el daño que les hago Pero Eso Algunos sabéis ¿Qué pasa si te quedas sin película? Se acaba el juego Mueres Porque claro Si se me acaba la película No puedo hacer nada más Has fallado Pringada Vale Un disparito No me fijo No me fijo Ni en que daño hacen Para salir corriendo Igual hago demasiado poco Otra vez 18 puntos De mierda Así no las mato En la vida No hay manera Voy a guardarla otra vez Ya que estamos haciendo daño Pero Pero eso No hay manera Lo malo de Nobertina Es que para comprar A Cese Lo mismo Le tira a esta cámara Yo que sé ¿Qué pasará? Lo descubriremos ahora Porque me queda Espera Voy a mirarlo 25 fotos Con 25 fotos No las mato Si llega a ser un papel Más potente O hacer más daño Igual sí Pero así Estáis atacando mucho Cerdas Joder Me estoy esquivando Como un campeón No, ahora no Uf De milagro Me está viniendo Un estornudo Mierda Eh, la pillo De casualidad Ay, me pillo La del suelo Esta hace poco daño Igual me lo como Y me machaca La otra Para una vez que golpeo Ahí No me jodas Nada chicos Ya os digo No sé No sé cómo Vamos a pasar A esta parte Porque puede Que con el papel 14 Tampoco la consiga Aquí el juego Aquí el juego te pone Que en teoría Con papel 14 Y 61 Puedes Yo he usado 4 fotos 14 Y 4 90 Y no pude con ellas Están casi enteras Entonces Pero igual Con Si duermes Que tienes 15 O 30 fotos De 14 Igual con 30 De 14 Si puedo No lo sé Qué cerda Suéltame Asquerosa Que no me suelta Me ha dado esta Porque no me soltaba Lo visteis Ha estado 2 minutos Nunca está en tanto tiempo Había hecho un combo Que iría 2 Y me pilla hasta después Y me lo desperdicia Es que encima Me sale todo mal Jeje Estoy muy bien Sería guapo En este juego Sacar fotos Con un móvil Moderno Estaría guay Bueno En el ¿Cómo se llaman Estos que jugué Que pasó por aquí Uno de los creadores En el juego Y todo? Siempre me olvido Del puto nombre De esos juegos Usabas un teléfono móvil Para atacar a los fantasmas ¿Os acordáis? Era No sé si estaba Inspirado en algo En esta saga También eran juegos También eran juegos orientales Aunque no eran de Japón Lo que pasa es que participó Algún chico de aquí De España Como es Y tal Y pasó por el directo Y todo chicos Fue uno de los mejores momentos De los directos Que pase Un desarrollador del juego Y todo Toma cerda ¿Eh? Le he hecho un disparo normal No cero ¿Qué cojones? Si hasta fallamos En esas ocasiones Chicos Y me pilla La imbécil del suelo En fin Qué desastre No sé qué voy a hacer Ya os digo Estoy aquí Jodidísimo Lo más probable Sea eso Cargar una partida anterior Era por papel o algo Es que íbamos a la del suelo Fabuloso Pero antes quiero Intentar gastar todo ¡Mierda, hombre! Y encima no ha sido cero ¡Anda! Hay que joderse Qué desastre Qué desastre Es que estoy ya A mil cosas Estoy pensando Qué va a pasar Qué tal Y no Ni siquiera Entro en el juego Ni tan bien Un desastre ¡Mierda! Me vienen por varios dados ¿Qué? ¿Por qué no la apuntó Con la cámara? La tenía delante Saqué la cámara Y miró para otro lado En fin Ya me hace hasta cosas raras Pena los bugs Si no es por los bugs Estaremos bastante bien Ningún fantasma Ha sido excesivamente difícil Si no era por el tema De bugs No, hombre, no ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Has alimentado al bichi ¡Qué grande! El estornudo que me venía Gracias por alimentar Al señor bichi Por cierto Tengo aquí Unas notificaciones Nada Aquí tenemos Un montón Tengo que responder al juego Ay Perdón, perdón Pues Está delicioso Se viene asusto No me asusto tanto Como pensé Pero Como estoy yaquito Frustrado con el juego Más que otra cosa Es que es eso Tíos No sé No sé cómo voy a derrotarlas Encima ahora La mayor parte de disparos Yo dejo el pulsado del botón Hasta soltarlo Que es la habilidad De este Para cargar el disparo Y no lo carga La mayor parte de las piaces Tampoco Que ya sabéis Que contra otro fantasma Tampoco me permitía cargar Son bugs Que Realísimos No tiene sentido Entonces Si te joden Las únicas cosas Que puedes hacer Pues estás más jodido Vale ¡Mierda! No me ataquéis Cuando voy a disparar A alguna de vosotras A ver El suelo Demasiado Demasiado ataque No No veis No está cargando ¿Por qué no carga? Y suelta el botón Y pega una foto normal No lo entiendo Está con su habilidad Si pulsas la X Queda cargando La cámara Pero no sale siempre No se activa siempre No sé cómo va ¡Mierda! No sacó la cámara Otra vez Chicos La tenía perfectamente ahí No saca la cámara ¿Qué? ¿Cómo jode? No hay manera Ahora de pillar a ninguna Solo puedo esquivarlas Qué mal Bueno Le he hecho daño Y la esquivé O sea que Vamos a guardar otra vez Ha salido así como malamente Pero salió Creo que como dicen eso Es como ataca por el suelo ¿No? No estoy seguro No hombre no Cuando tengo una Me atacan todas a la vez Es increíble Parece que se ponen de acuerdo Las cabronas Fallé La tenía Joder Ay Cuando consigo Que saque la cámara Menos mal Que habíamos hecho daño Ahora recientemente Yo creo que Cuando dice eso Es cuando sale del suelo Sí He fallado Disparo normal La tenía Chicos Y fallé A ver si llevamos a un fotógrafo Muy Donkey Kong Mañana se nos jueguitos Sí El clásico Donkey Kong Yo les digo Que yo tenía Una maquinita De las Nintendo antiguas Que traía el Donkey Kong Me daba un montón Vale Si no sacas Esta cámara Hacia ellas No puedo Dañarlas Uf Recibo de milagro No sé qué hacer En serio Ahí vienen Todas a la vez No saco la cámara Menos mal Que era el fantasma No atacó Lo visteis Fue muy raro Hizo como la mago Que hacen a veces Cuando pasa Vale Vale Bien No hombre No Qué infierno En serio Hay veces que atacan Otras que no Luego estorban entre ellas Es que es muy jodido Pillarlas Y ya digo Si les hiciera daño Cuando les doy Pero es que no les hago Casi daño Entonces Porque he conseguido Darles bastantes veces Ya tendría que estar Alguna muerta Yo creo que hacemos Bastante menos años Lo que tendríamos que hacer Ver si le decimos Haz fotos retras Y matas a las dos El tirón Estaría muy guay Pero no tíos Esto Ya sigo Esto es imposible Así No hombre no Saca la cámara Antes tío No hombre no Y ahora lo hace Ah Quité la cámara Pensando Que no iba a tener Tiempo para el combo Y bueno Se veía a ver Ahora me pillan Entre las dos Me cago en su puta madre Esto no puede ser En fin No puede ser Chicos Eh Había fallado Y me giré Y me lanzé Contra ella Como hacen el ataque Tan lento Y de paso Que dice Que edite la foto Para dejarla tan chula Hostia Estaría guay Estaría una foto Como el fantasma Ya super editado Vale a ver Pues no se como voy a hacer esto No lo he probado Pero imaginaos Que se pueda pasar Por la puerta Esta si ya da Por algún momento No se puede Se veía venir Había que intentarlo Por un momento Pareció que la iba a abrir Imaginaos que pudiera ir Es que eso No hombre no Vale Le ha dañado Voy a guardar otra vez Solo un disparo normal Pero Es que encima eso No me cargan los disparos Ya sabéis que esta tiene la habilidad Eso Si dejas pulsada la X Y yo siempre la dejo pulsada Y no carga O sea Sigue estando bugueada Tiene alguno de esos bugs En casi todos mis combates O no activa el disparo cero O no me permite cargar O haces menos daño Lo que tienes que hacer Si se produce alguno de esos bugs Los combates son un infierno Y con esta chica Me pasa bastante Con él también me pasa a veces Por suerte Con la protagonista Casi no nos ha pasado Pero con los otros dos personajes Nos pasa un montón Y es un infierno No hay quien gane Los combates así Yo la compraría en cero Es así Cero coma Ella puede ser un infierno Es el mes que hay en el cero Me he vuelto a tirar yo Contra ella En fin Vale Le di Creo que no Creo que no Eh, ahora sí cargó Pero me hiera la otra Y no sé cuánto daño ha hecho Porque se cerró Pero de vez en cuando Me permite cargar Muy de vez en cuando Vale No, hombre, no Se me dio a venir Eso es que O suelto el botón Y gasto la foto O Igual hay forma de quitarla Sin gastarlo Pero no sé cómo se hará En fin Y luego tampoco hay diferencia De saber cuándo atacan O cuándo van a recular Ah, me pilló la otra Justo cuando iba a quitar la cámara Me he caído en todo Pues no sé si guardarla o no He hecho un par de buenos impactos Pero Me han herido Yo creo que la voy a guardar En cuanto me dejen Un poco de respiro Como por ejemplo aquí No Y justo será lo del suelo No, eso no respiro Ay Aquí creo que sí puedo Grabemos Da igual que me hayan herido Un poquito Toma cerda Toma otra cerda Vale Ese sí que ha sido Un buen combo otra vez Y no me estoy fijando En el daño que le hago Ni cuánto le queda Ya digo Igual es imposible Hacerlo ya Pero yo sigo ahí Esquivada Por idiota Ay Me gancé yo contra ella En fin Vamos a cargarla Que la acabamos de salvar Y no hay problema Pues chicos No hay manera No sé cómo pasar Este puto Vale No hay algún tipo de ¿Dónde está? Ay Estaba ya al lado La podía haber desnanzado El disparo cero No hay algún tipo de Cheat codes Para saltarse Un combate Era típico de Ay Que pulse Alternar limitador De fotogramas No sé qué es eso Pero Lo pulse sin querer Espero que se haya vuelto A poner bien No sé Hubo un avance rápido Ahí lo visteis Y luego Lo pulse otra vez Y parece que no pasó nada Espero que haya quedado bien Si lo veis raro Me decís ¿Por qué desapareció Esta hombre? Ay Que joder Se la había pillado Fijaos la vida Que le queda allá arriba No puedo con ellas Es imposible No se las puede matar ¿Qué ha sido eso? ¡Mitchell! Hola muy buenas a todos Y yo de fantasmas Y nos perdón No sé mucho ¿Qué tal estás? Yo estoy aquí atascadísimo En esto Porque no hay manera Estoy en una parte En la que no tengo película Para matar a los fantasmas Estoy intentando matar Agotar de todos modos Esta película Pero no creo que lo consiga Entonces No sé Es un poco tontería Estar haciendo un combate Tan largo Pero En fin Nada, nada No hay manera Lo intento Pero no puedo Espero que estés genial Mitchell Muchas gracias por pasar Y ya te digo No sé qué hacer No sé qué hacer Porque Voy a tener que cargar Una partida anterior Para ir de por más película Y No sé He fallado otra vez Hombre A esta le queda Bastante menos vida Que a la otra Pero Para eso Tengo que hacer Buenos disparos Y con la Me quedan Cuantos disparos A ver 19 No puedo con ellas Con tan poca película Nombre ahí se va ¿Dónde está? No hay manera De pillar Siempre que hago eso Me ataca alguna Por algún punto ciego Que tengo No hay manera De pillar Es horrible ¿Por qué no carga la foto? No entiendo ¡Ay! Ahora quería cargarle La lanza automática Hombre Me ha golpeado otra Pero bueno He hecho un par De disparos buenos No sé si No he matado ninguna ¿Verdad? Voy a guardarla Igual En otra Pero voy a Voy a guardarla Porque nos ha ido Bastante bien Hemos hecho mucho daño Voy a curarme Con la poca curación Que me queda 15 fotos Chicos Es posible Le queda una poca de vida A una le queda muy poca Sí Pero las otras Están casi enteras No he matado una ¿Verdad? Solo veo dos aquí Y ahí hubo como No, no he matado ninguna Venga Que tú puedes No, es imposible Ya te digo Con las pocas fotos Que tengo No No sé qué pasará Cuando se te acaben las fotos Pero igual te dejas sacar Igualmente fotos Haciendo muy poco O no puedes hacer nada Y ya es Conseguir hasta morir No lo sé Me acordé de ese enemigo ¿Cuántos seréis? Uno Y no tendremos falas para todos Nosotros Tiremos y ya repartéis Grandioso Eso es buenísimo Pues aquí Ojalá hicieran lo mismo No tengo bastante para todos Exactamente Pues eso Yo les tiro La película Y que se repartan las fotos Entre ellos En fin A ver Qué asquerosa son A ver Qué pena No haberla visto mañana No, no, no ¡Ay! Han fallado Menos mal Odio Cuando pillo Estas rachas De nargas Se no herida a nadie Que luego Suelen cortarse Además Porque me hieren Ellas a mí A ver Me han atacado Las tres ahí ¿Lo habéis visto? Si ataca alguna Quedó libre Para las demás Pero Habrán atacado dos Si la otra estuviera cerca No está cerca Me cae un todo La del suelo ¿Le di? Sí ¡Mierda! Al cursarse la otra Me lo quitó ¡Qué mierda! No la guardo Entonces Me he gastado Dos fotos A lo tonto Una salió bien Pero la otra no ¿Le di? Estoy casi sin papel Casi A ver Once fotos me quedan Chicos Esto es imposible El momento en que mate una Va a ser bien Pero no va a servir para nada Porque con el resto de fotos No puedo matar al resto Entonces es todo Bastante lamentable Con once fotos No mato a las tres La del suelo Y la otra es de arriba No me jodas Hombre No me jodas Qué lástima En fin Dale malditas En fin Quédate cerda No hombre no No saco la cámara No Quería cargarle la foto Desperdiciar otra foto Ahí cuando me quedan Tampocas Y me pilla la otra Nada Ya sigo así A ver si puedo matar a una Sin guardar Y me pilla la otra Por la espalda Es que me manera No es combo No es combo Y no le he quitado casi nada de vida Es imposible tíos Imposible Vamos a seguir por curiosidad Para ver qué pasa Cuando me quede sin fotos Que quedan Cinco fotos Voy a guardar Digo no voy a guardarla Pero sí voy a curarme Con la última curación Para ver si aguanto Hasta gastar esas cinco fotos Y a ver qué pasa Y ahora bien Que deja la mochila Y pesaba 100 kilos Hostia Pues me alegro un montón Y ahora esto es mejor Pues nada chicos Ya os digo Voy a ver qué cargar La anterior partida Ir a dormir Para recuperar El papel 14 Al menos Aunque tampoco sirve para mucho Y luego Igual Buscar por la casa Algo más de papel Es que No sé dónde puede haber No son tan difíciles Ya veis que las estoy hiriendo Un montón de veces Pero no hago nada No es el problema Me quedé atascada En la puta piedra del suelo Igual que ahora Pero ahora no me dañó Qué raro Nada pues me voy a morir Sin gastarlas Ni siquiera Qué pena Al herirme a esa cerda Creo que ya sí Que no me quedaba curación ¿No? Sí Ya nada Ya que me voy a morir Sin gastarlas Por culpa de atascarme Con esa puta piedra del suelo Que sí venía Hombre Porque me había Una por la espalda Me venía Una por la espalda Y no quise No No quise Tardar Y no lancé Disparo cero En fin Vamos a intentar gastar La foto rápida Anda Aquí nos quedaban 11 Y ya sigo De todo este tiempo Para nada Porque va a haber Que ir a eso No habrá Cheats Bueno Cheats Tío Trucos O algo Que se pueda Arreglar los bugs Que me han jodido el juego Y no la punta No me jodas Hombre Esquivo muy bien A dos Me quedo contra la tercera Y la cámara La saca Mirando Va a otro lado Rápido Vale Hemos hecho bastante daño Vamos a guardarle encima Creo que no he hecho Una mierda de daño Pero vamos Que lo hemos hecho bien Para que si lo hiciera Si el juego no estuviera Bugadísimo Tengo algo de ralentización Del tiempo ahora Podría usarla también No corría ahora Se quedó ahí caminando A la señora Le está pasando Todo raro Para que me dieran Bueno Acabamos de guardarla Si no recuerdo mal Pensaba No es como Tomb Raider Que sería más munición Yo es que no sé No Aquí te aparecen puntos concretos Y los monstruos Salvo que te tengan que dar Algún objeto por historia O algo parecido No tropean nada O sea Que es una puta mierda Le di Sí Ahora no Porque estaba mirando Cuánto daño le había hecho Me cago Foto desperdiciada Chicos Bueno Vamos a seguir hasta gastarlas Pero La había pillado bien La verdad No, no Lo que estará Oversum Es mi papel No tengo Una por cada lado Serán cerdas Ataca si te atreves Payasa No No se atreve La del suelo Joder Ah No me hirió Pero como gasté el papel Voy a cargarla El cerdas Tama cerda Tama otra cerda No le hace casi daño Estaba fijando la barra Ahora No baja Tíos Pegándole un combo En rojo Claro Los papel 7 También es normal Pero joder Vamos a guardar Y eso Como no me deja cargar Los disparos Encima Para hacer más daño Solo me deja Cuando le apetece El juego Ay Me han lanzado Contra una En fin Bueno Pues vamos a cargarla Qué cojones El problema De estar así También todo el rato Es que Voy a llegar Súper tarde Que se me acabe El papel A ver qué pasa Molaría que cuando Se te acabe El papel Te den más Pero no creo Que hagan eso No Por la espalda Uf La ciudad de milagro Toma Cerda Me pilla Otra por la espalda Será cerda Vamos a seguir Cállate Pesada Ay Me ha pillado otra vez Me quedó alguna hierba en esta Eso Para llegar Sí Para llegar A gastar las fotos Que me quedan cinco A ver Me he quedado dos veces A cinco fotos Eso Solo para ver Qué cojones pasa Una por cada lado Serán cerdas Estamos bien Gracias por preguntar No pudo sacar La cámara Tiempo Qué mal Pues me voy a morir Otra vez A cinco fotos Me cago en todo Ahora por lo menos Hemos guardado algunas Y luego tendremos Menos fotos Pero No hombre No Y el problema Es que ahora No veo las otras Cerca No las veo No Al fin Vamos a cargarla Venga Que no sé cuántas fotos Me quedaban aquí A ver Siete Ay mira Ahora sí se giró Tía ¿Por qué otras veces No las apuntas Y ahí sí? No entiendo nada El control de este juego No sé si es por ser Demulador con bugs Pero es Lamentable A veces se hace una cosa Y otras veces En la misma situación No Entonces Así es muy difícil Y ya digo Hasta los putos bugs Que me han hecho combates Tan difíciles Llega esta a ella Pero no estaba preparada No estaba preparada Preparada para soltar el botón Ahí A ver Vale Las esquivamos bien Aparta payasa Vosotras también Y ahora me atacan las dos Hombre Qué asquerosas No hombre no Saca la cámara Con el pulso Cerda Ahí Quita que Ataca la del suelo Me han pillado Me cao Bueno Vamos a ver Sigamos La tenia Nada Nada Vamos a cargarlo Otra vez Chicos Ya sigo Y tanto Para luego Seguramente Tendrán que cargar Una partida anterior Eso que me jode Si al menos Hacer esto Me permitiera ganar el combate Como me pasó en los últimos Pero es que es imposible Toma cerda El segundo lo fallado No Le di Pero hice poco daño Vamos a guardar En cuanto esquiva esta Voy a guardarla Voy a guardarla otra vez Por el daño que hemos hecho ahí A ver No me dejan guardar Las muy cabronas Aquí Vale Y así estamos más cerca De gastar todo el papel Me he golpeado otra Pero yo creo que ya seguimos Vamos a curarnos Y me quedan tres fotos O sea que vamos a seguir A ver A ver que pasa chicos Igual tienes que seguir jugando Hasta que te maten Sin más Porque como no puedes matar Todos los fantasmas Delfen Zoom Pero que cerdas No hay manera Ay Me he tirado yo contra ella Me cago en todo Esta estaba súper lejos Odio estas rachas tan largas Y no hace daño a nadie Fíjate Nos han parado otras Estas me marean Es tremendo Marean un montón Es horrible Y ya digo Con el daño que les he hecho Con un papel normal Estarían ya súper muertas Pero claro Con esta mierda de papel Vale Vamos a volver a grabarla A ver Ahí ¿Y cuánto papel nos queda? Una foto creo Una foto A ver qué pasa Yo creo que Sencillamente te juegues Y se te acaba el papel ¿Eh? Mierda Me vienen dos Al final no vino ninguna Saldrán más fotos No creo Yo creo que te jodes Si pasa eso Y ya está Lo veremos ahora Ojalá salieran más fotos Si salen más fotos Es solamente seguir Hasta matarlas Pero me puede llevar Todo el directo Matarlas De hecho ya Llevamos un montón de tiempo Hoy es directo Habrá que el próximo día Ya digo Igual hay que repetir todo Porque no hemos avanzado Nada Es cierto que también Empezamos un poco tarde Que estuvimos charlando Un poco ahí Pero Ah Qué cabrona Que me queda una foto No me mates Joder Quiero gastarla Bueno La tenemos salvada Justo ahí Creo No se acaba la cámara Ahí venía Me tengo Tres es el suelo Ahora chicos Que como más raro Y nos hicimos Que somos Ahora ni manera No puedo Están atacando Incluso desde lejos Ahora podía estar Pero sacó la cámara Hacia la otra A ver Qué pasa No No sacó la cámara Menos mal que pude esquivar Vale Se me acabaron las fotos Ya no tengo Ahora qué No No pasa nada Es a morirse Chicos Qué mierda O sea Que el juego Te puede dejar atascado Vaya fraude En fin Pues vamos a Ir arriba A ver si nos deja Que tampoco Supongo Estaría guay Que no nos deje marcharnos El problema El problema es que luego llegas Igual están curadas otra vez Mira Ellas si vienen para arriba A ver qué pasa si llegas arriba Imaginaos que No Espérate Por aquí Imaginaos que ya más papel arriba Ahí Me mató No podemos comprobarlo Bueno chicos ¿Qué hago entonces? Cargo partida anterior Y vamos a intentar Coger más papel Porque ya vemos Que no pasa nada aquí Vale Voy a Espérate Vamos a Como están guardadas Estas partidas Igual Podría cargar esta última Para subir A ver si hay papel ahí Que no creo Vamos a ver Qué pasa Eh Eh Voy a ver ¿Qué pasa? Cargando partida A ver si podemos Recuperar algo Pero sí Sí El juego Te estafa Ya lo veis Start Cargar partida O sea Todo lo que hemos jugado hoy Para nada Vale Era esta primera Creo Sí Y entonces Lo que vamos a hacer Es ir a Eso es que creo que Solo tengo 4 fotos A nivel 14 Según la guía Con combos Entre 14 y 61 Las matas con un par de combos En fin Pues eso Si miramos Tengo 6 fotos 14 nada más Entonces pues Vamos a ir a dormir No sé dónde estamos Por cierto Miramos el mapa Hostia puta Estamos lejos del todo No hay manera fácil De dormir desde aquí Porque con la otra Con el chico Si había una salida Aquí Puedo venir aquí A salir por esta puerta Y ahí duermes Es el camino más corto Creo Entonces Cruzaremos por aquí Y vamos para allá Y si Si encontrará más fotos En alguna parte Pero ahora que no hay Y no sé si con esas Serán suficientes fotos Pero por lo menos Van a ser 24 fotos más De nivel Grande Entonces vamos a probarlo Si nosotros Comos Pero sin fallar Sí Me han salido Unos cuantos Como sin fallar Pero es que encima El hecho ese De que no me deje cargar Siempre la foto Ya ves Ahora no Aquí no puedo cargar No están Los logos al lado De las barras Que se van llenando ¿Cómo te deje cargar? Esta no Tampoco No puedo cargarla No sé por qué Cuando entra en funcionamiento La habilidad de esta chica En fin Bueno voy a volver a cargar La partida Porque Acabo de gastar Ah no Que es el papel 14 Es el que se recupera No hay problema No pasa nada Por haberlo gastado Vale Pues vámonos Era ¿Por dónde hay que salir? No tengo ni idea Hacia dónde me estoy metiendo ¿Qué ha pasado? Vale Ah Se me acabó el fuego También lo recuperas al dormir Entonces sin problema Vamos a ver el mapa Porque no sé De dónde me estoy dirigiendo Vale Sí hay que salir por esa puerta Perfecto Y el problema Que tiene esto también ¿Dónde está la puta puerta? Es que no sé En qué dirección Esta es Supongo A ver Que si ahora aparece Algo que recoger Por el suelo Casi ni lo vemos Por cierto Me estoy mirando Y como seguiremos Media horita más Por lo menos A ver qué pasa con esto Pues Tendré que ir a mirar ahora A ver si por lo menos Podemos guardar la partida En mejor situación Espérate Es por allí Tía Pero múvete En fin Y eso Además papel 61 Yo tengo papel 90 Pero ya vimos que el 90 Que es mejor que el 61 Tampoco les hizo casi nada O sea que Intentaremos gastar primero El papel 14 Todo lo que tengamos El papel 14 Vale Ya casi hemos llegado Salimos por esta puerta De frente Luego por la siguiente Aquí tiene que haber Algún sitio Donde haya más Lo bueno ahora Ya te lo sabes Sí Pero el problema Es ese Que igual Siguen sin ser Suficientes fotos ¿Quieres saber? Sí Justo se nos apareció Un fantasma Menos mal que Salimos Dormimos Dormimos Espero que al volver El fantasma Llegamos té A ver Despertamos Vamos a volver a dormir Ya que hemos hecho Ya que hemos hecho Todo el camino Voy a guardar ahora En otra casilla De frente A ver Antes de Volver a acostarnos Guardamos aquí Y guardemos en la siguiente Para ya solo tener que rehacer Medio camino Desde aquí Desde este Vale Espérate Un segundo Este era con Ray La partida Luego tenemos ahí Relácido con Miku Igual no grabemos muchas más Por si hay que volver a jugar Porque hay que volver a jugar Aparte con Miku Pero A ver Aunque yo creo que me viene Del día anterior Como tenía tan pocas Se va a ser Sí Vale Perfecto Pues voy a mirar un segundo Chicos Y ahora Ahora seguimos A ver como puedo dejar El mando sin que se caiga Ahí Ahora vuelvo chicos Que decía Merche Es que se parece Esa que se parece A la cerotiza Que es Mucansina Ah Vale vale Menos mal que no me pillo Muy buena chicos Pues ya estamos aquí Chicos A ver Ahora aquí Sí Perfecto Pues voy a pegar Un traguito de Coca-Cola Y llega el gato Panterita detrás de mí Y se pone en su posición Para pedir vimos En fin No 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 voy a ir ahora Zuquete Si me hubieras pillado Igual antes de sentarme otra vez Sí Pero ahora te esperas En fin Cuando termine en directo Zuquetón Llegaron más chuletes Sí Bueno Sin comentarios Gente Vamos a Volver A la partida Y ya digo No sé si habrá En algún sitio Más fotos No tengo ni idea Pero vamos a intentarlo Con estas En lo que queda de directo Lo intentaremos con estas Y si lo conseguimos bien Y si no Pues habrá que Crear otra más Por ahí todavía ¿Qué pasa? ¿Quieres subir de encima chico? Igual quiero subir de encima Vale Aquí estamos Volvemos a tener todo Pero por ahí no se ve nada ¿No? No sé Que haya cosas que coger por aquí Y por aquí pasamos con Key El otro día Con el chico ¿No? Había cosas que coger por ahí Que se puedan respawner Papel en alguna parte Ahora en teoría Tenemos 30 de este Como veis Entonces Eso Ni tan mal ¿No? De 6 a 30 Son muchas más O sea que podemos Intentarlo ahí El problema Yo os digo es Se ha subido el gatito Pantelita Podéis ver por aquí El trabito ¿Qué pasa? ¿No? Besotes El problema es Eso que No sé dónde es O doy vueltas A lo tonto por ahí O no lo encuentro Lo deshacerotiza Sale todo el rato Cuando tu pantalla Se vuelve en blanco y negro Ah vale, vale Tiene sentido Porque De fe hasta el mismo No te he elegido Es que grande Mira se ha ido Si Yo había Nos habían avisado Que sale muchos más Fantasmas Te ataca mucho más Cuando Esté quedando en blanco y negro Pero No sabía si sería Solo ella o más En fin La cosa Lo bueno es que ahora Hemos vuelto a recuperar Todo el fuego Otra vez Toda la vela Entonces pues bueno Dentro lo que cabe El problema es ese Tengo que mirar Donde puede haber Más papel De otros tipos Porque Solo hemos ocupado El 14 Entonces Vale Ahora por donde era Aquí detrás Vuelve a subirse el gato ¿Qué pasa? Enano ¿No es por aquí? ¿Es por aquí? Espérate ¿No es aquí? ¿La cortina está? No ¿Dónde? Espérate Vamos a poner el mapa Mapa ¿Es por ahí? ¿Por qué no puedo entrar? Ahora No entraba Por algún motivo Que os conozco Tendrás que ir a la habitación De ese fantasma Estirando una mesa redonda Es que no recuerdo En esa tuve el otro día Un combate Creo Pero No sé A ver He dado una vuelta estúpida Solo por buscar si había algo ¿Te quieres echar chiqui? Échate Venga Ahí Eso es Ya estás en posición para echarte Échate Vamos a grabar ahora aquí En la misma partida Enano Pone la cabecita Para caer de besotes Ahí En fin Y guardamos ¿Viene la cola del gato? ¿Vieron fantasmas? Sí, sí La cola del gato Por aquí anda A veces parece un tentáculo O algo así Aquí Sí, guardemos Ahí está Un momento Me sigue mostrando la de Key Ah, no Es que estas horas que llevo jugadas Vale, vale No lo saben Vale, chicos Pues vamos a intentar enfrentarnos a ellas Intentar hacerlo bien No voy a gastar la foto en el fantasma de antes Si siquiera Voy a intentar Voy a intentar Conservar todas las fotos Vamos a la escalera Y cuando llega abajo Guardo A ver ahora Porque tengo el gato Echado encima Y juego peor Cuando tengo el gato encima Estoy súper incómodo Me obstaculiza Se me echa así en un brazo Y me inmoviliza un brazo Creo que estoy un poco lejos del micrófono Espero que se me venga bien Es que tengo aquí un cable colgando ahora Que no sé por qué cojones Se me está molestando un montón O sea por la postura de tener al gato encima Entonces Bueno, por si acaso voy a hacer ya un guardado rápido No sea que me muera por tonto ahora Y no sepa seguir bien Voy a ir grabando En esta última No sirvieron para nada Esas partidas Y puedo deshacer las anteriores Creo yo también Iré grabando hacia atrás Oye Vale, aquí llegamos a esto Yo pensé que esos puntos eran cosas que coger Decía a ver si son fotos y tal Pero creo que allí no puedo ir A coger ese de ahí Está todo más abajo Y debe ser fuego de velas O yo que sé No sé qué es Aquí este No sé Dar la impresión de que está como aquí Pero Vale Pues nada chicos Vamos a grabar la hora en cuanto lleguemos abajo Y a luchar contra los fantasmas otra vez Después de hora y pico luchando yo contra ellos hoy Malditos bugs Si no llega a ser por los bugs en el juego hubiera llegado con muchas más fotos Veremos a ver cuánto daño hacemos con este papel Si podemos conseguirlo así Ahí Crear guardado rápido Aquí Perfecto No voy a sacar la foto O sí Es solo una foto de este nivel chicos Vamos a sacar Ahora tengo 50 fotos Este tipo también 7 Que antes tenía menos Eso es lo bueno Hemos recuperado las fotos Entonces Con estas No creo que lo consiga tampoco Pero tengo más oportunidades Entonces vamos allá ¿Qué pasa gatito? Está más a gusto Aquí he echado En fin Voy a acercarme un poco al micrófono si puedo No sé muy bien cómo hacerlo Ahí Vale Farmear fotos Vale Ya vimos que no son excesivamente difíciles Pero muévete Hemos empezado muy mal Ay me venía esa ahí No la vi Por tener que Igual Voy a grabar con esta otra Vale Esquivamos Bien bien Vale Tengo el cursor en medio Lo siento gente Pero A ver ahora estoy nervioso O sea que no sé a ver Qué tal lo haré Pero Después de haber restado mil veces Con las otras fotos malas Ahora tendría que poder Hacerlo mejor No hombre no Empezamos mal Ahí estaba el otro al lado Me estallaron las dos Mierda Vi salir a la segunda Pensé que era esa La que había velado Y esperé Y me hice apuntar a la primera Qué desastre chicos He empezado fatal Vale Puedo ralentizar un poco el tiempo Ahora Y empezar con el tiempo ahí A ver Yo creo que el tiempo Lo debería dejar reservado Para más adelante Pero bueno No hombre no No saco la cámara Para una vez que tengo una Joder No el gato se ha ido Menos mal A ver si ahora puedo jugar Un poco mejor Que viene Casi me da Mierda Le di Dame otra Vale Esquivamos Hemos empezado bien Creo que he hecho poco daño igual Como siempre Pero hemos empezado bien Vale Baticrack Si no eres un cerdo ¿Cómo explicas lo del Discord? ¿Qué pasó con el Discord? ¿A qué te refieres exactamente Bati? En mi casa vivo Vino dos policías A buscar al gato del vecino Yo el de casa Lo calentaba comida Al microondas Ah Pensé que metiste el gato En el microondas Vale vale En fin Eso tiene más sentido Si eso está guay Alimentar así Lo que pasa que claro El gato Había Hay un gato No sé quién contó por ahí En Twitter O en algún sitio así Que el gato de los vecinos Cuando el vecino No le daba de comer Y tenía hambre Se iba a su casa El vecino Entraba a su casa Y él se le daba de comer Anda que no saben Los datos chicos Y saben perfectamente Quién le da de comer Y quién no En qué casa pueden meterse Y eso No hombre no Voy a cargarla Para una foto Que me ha permitido cargarla Y Fallin No le dio el disparo cero Me cago en todo Tenía que haber analizado El tiempo Pero no No me atreví Ahí viene esa O aquella O yo qué sé La del suelo Han atacado todas ahí ¿Dónde está? Estaba en el otro lado Me cago en la leche Este juego a veces Me pone de los daños Chicos Tiene autoapuntado Apunta normalmente A los fantasmas Porque a veces Saca la cámara Virando hacia donde le da la gana No lo entiendo Hay veces que se gira Entera Para apuntar al fantasma Tú solo pulsas Tu botón de sacar la cámara Y ya se da la vuelta Para apuntar Y otras veces Tiene esas fantasmas Para el lado Y la sacan Me he precipitado Pero que tal He tenido que pulsar dos veces Para que deje lo del tiempo A ver Cuando te mires Termina miro Sí Primero cenaré Pero luego lo miro Voy a cargarla chicos Qué desastre Estoy Ya os dije Estoy ahora más nervioso Por tener más fotos Sin saber si todavía me sirven Y lo estoy haciendo peor Anda cerda Hombre La pena se distingue Cuando viene Y cuando no Esa sí viene Creo No No viene Pero estas dos Sí ¿Dónde está la otra? En el suelo Aquí me he golpeado Joder Tenía la del suelo Chicos Había usado bien el tiempo Esta vez Y además un disparo Que cargue Pero no Increíble La otra desapareció De repente Que había dos ¿Lo viste? Y fue muy raro Odio estas cosas Cuando pasan así Sabía que esta vez Y venía Me cago en todo Cállate No No quería hacer eso Uf La del suelo La del suelo ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No me dejó quitar la cámara Le hice 176 de daño Ahí sí empezamos a hacer daño Que antes hacía bastante Pero he fallado Lo he hecho mal Logré pillar al del suelo Pero las otras se me echaron encima Estaban atacando todas a la vez Entonces Tú sí que estarás over Tarde o temprano estarás over En fin A ver ¿Ha avanzado el gonto del directo? No Tuve que retroceder Porque gasté todas las fotos Y efectivamente Te quedas atascado Si te quedas sin fotos No puedes matarlas Entonces tuve que cargar A partir de la anterior Ir a dormir Para recuperar las fotos Volver Y a ver si con estas me sirve O si no Todavía tendré que El próximo directo Ir a buscar fotos Por la casa Que no sé dónde hay Encima Esta parte de la mansión No la conozco No sé dónde se respaunea Entonces En fin Un desastre Yo creo que En teoría tengo bastantes Pero no lo sé Si eso me pasaba Se venía el gato A darme Eso vale No tendré pesadillas Que fue eso del cerdo Que fue Que habéis dicho del cerdo Me traumó No spoilers ¿Qué habéis contado En Discord chicos? No me habían salido Notificaciones En fin Pero bueno No sé Lo importante de que pase Un Discord Es que te he vuelto A sacar un punto En el bordel O sea que Lo demás son distracciones Gente Ha sido un atacado aquella ¿Lo habéis visto? Esa Esa venía Lo sabía No saca la foto No hombre No Tanto tiempo esquivando Para esto No me jodas Es increíble Ahora Ahora no hay manera Chicos Llevo un buen rato Que no hay manera Se han puesto En plan Tocar los huevos No hay manera Toma cerda No sale el combo Ahí Justo Vale He tenido que gastar Eso Pero 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 Lo hemos impactado Puedo volver a guardar Voy a guardarlo En la primera Y vamos a ir desde aquí Hemos hecho un poquito Más de daño No sé cuánto Ni lo estoy mirando El daño Pero Bien Una buena Esa creo que también Podría cargarla Mierda La tercera La fallé Pero hemos hecho bastante daño Ojalá no hubiera fallado La tercera Voy a volver a guardarla Encima Quedar guardado rápido Aquí Aunque he perdido Una foto Pero bueno Igual cada foto Cuenta Pero ahí fueron buenos combos Debería atacar hacia el suelo Después de fuera un invitado Venimos el cerdo ¿No? ¿Cómo? No, no sé No spoilers ¿Qué habrá pasado? ¿Tendré que banearos el Discord? ¿Tendré que borrar mensajes? Ya lo veremos Lo veremos Por la espalda Cerda Atacando por la espalda La tradición Ahora sí apuntabas ¿Eh, cabrona? ¿Qué viene? No viene ¡Eh! Pues vamos a cargarla No había hecho daño desde entonces Pero es que tardas tanto Cada vez, chicos Me vengan a quedarme esperando Hasta que haga un ataque Ahora atacan todas No me jodas En fin Qué cerdas No me deja cargar el disparo Con esta, ¿eh? Qué mal Vale, esquivamos No sé cuánto daño he hecho ahí Porque no me dejó cargar los disparos Pero vamos a guardarla encima A ver Poco a poco, chicos Poco a poco ¡Cama, cerda! ¡Te pillé! Y otra vez, creo ¡Ay! Me han dado ¡Qué cerdas! Pero creo que la voy a guardar igualmente Me han hecho poco daño Y creo que hice yo Un poquito de daño Entonces voy a guardarla ¡Mierda! Quedad guardado rápido Voy a guardarla en la siguiente Por si acaso Pero fueron buenos Están buenos ataques ¿Será cerda? Claro temprano Podré con ellas Ya lo veréis Ya lo veréis En serio De verdad ¡Eh! Estaba distraído Cargamos, cargamos Era... Había grabado en la siguiente ¿No? A ver 2017 09 2017 40 Sí, parece que sí Espero no haberme equivocado Y ahora solo falta que me equivoque Y desperdicie impactos ¿Dónde estáis, cabronas? Menudas idiotas La verdad es que son muy fáciles de esquivar El problema es encontrar un hueco para golpearlas Has fallado, cerda Madre mía, no veía nadie ¿Le vi? Sí Le he dado dos, creo, ahí, eh Vamos a volver a guardar ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que dar varias veces el botón No sé por qué No funciona Está sirviendo todo muy raro ahí, chicos, eh Y eso hace que tenga más opciones Y atacarme Mientras estoy intentando salvar ahí parada Me quedo quieta y claro Vale, vale ¿Cómo vamos? No te equivoques Con que sigas jugando, chavalín Qué remedio No tenía fotos suficientes Dejaste todas y no sirvió He tenido que volver atrás Y volver a combatir Y no sé si siquiera serán suficientes Pero bueno, ahí estamos No te equivoques Me equivoco constantemente, Mati Ya lo sabes En fin Ya viste Hoy en el Wardle, aunque gané Me equivoqué En fin Y fue por un cambio de opinión absurdo, eh Creo que iba a poner a Dios Me parece Y al final puse Linda No me preguntes por qué Porque hace poco Había probado poner más vocales Y me fue bien un par de días Pero otro me fue mal Entonces voy a ir turnando Las pensé Igual al final no Y dije, venga Ahora vamos a poner Que hay muchas posibilidades De que esté la N O tal Las posiciones Y en fin Repetí la D Soy así de zoquete Y luego ya Por como las que quedaron colocadas No podía ser la otra palabra Entonces En fin ¿Qué te cuesta más Dark Souls O este juego? Hombre, no sé Dark Souls Hasta que me empezáis A guiar vosotros Fatal porque me metía por zonas Que no tenía nivel Pero bueno En fin Yo creo que Este juego es bastante más fácil Pero es que tiene muchos bugs Eso Hay muchos combates En los que no funciona El disparo cero O no te carga la foto O lo que sea Y es un triunfo Ganar Acabar con esos combates Entonces Si no es por esos combates bugueados Este juego es mil veces más fácil Pero bien Pero sí, sí Aquí seguimos profesional Y tengo ganas De hacer Dark Souls Algún día Pero dos horas en este combate No, no, no Que acabo de volver a empezarlo Llevo 15 minutitos Nada más En fin Llevo unos días Que en las dos primeras Tengo pocas detras verdes Yo depende del día Pero hay algunos Que salen muy raras Y otras que bien No sé Porque antes no tenía Película para fotos Exacto Exacto Entonces acabé todas las fotos Y tuve que cargar partida Para ir por más Que ni siquiera si era suficiente Pero en gen Y era muy justo Exacto Y puede que esta vez Tampoco me sirva Y tenga que ir a farmear fotos En algún sitio Que no sé dónde hay O sea Tendré que recorrerme Toda la puta mansión Igual lo haría Lo hacía fuera de directo Recorrer la mansión A por fotos Porque ¡Tama cerda! ¡Date prisa! Vale Hemos podido hacerlo Vamos a guardar otra vez ¿Qué has sido guardado en esta verdad? Sí Me he quedado casi sin tiempo Sin tiempo para rebobinar Pero bueno En la anterior partida Hicimos muchísimos impactos Sin rebobinarlo Congelar el tiempo Y en la anterior partida Lo hicimos mucho Sin ralentizarlo Sin congelarlo Entonces no debería Importar para esta Aparta payasa ¿Estabas aquí? ¿Qué te vi? La he cagado La he cagado En fin ¿Qué es un emulador? ¿Cómo que? ¿Preguntas qué es un emulador? ¿O que si estoy jugando un emulador? ¿Qué es? ¿Cómo? Un emulador Sí, sí Es un emulador Estos juegos No soy capaz de hacer directo Ni desde la Play 2 Ni desde la Play 3 Entonces pues os juego un emulador En fin ¿Qué remedio? No me queda otra solución ¿A quién de vosotros Te dije hace un rato Que le pasaba el emulador? Tendré que pasarme luego El directo para verlo Fue el chico Con el que juego Fortnite No, no estoy seguro ¿Queréis atacar una puta vez? Toma disparo potente Bueno, payasa Le hemos hecho Un montón de daño a esa Esa lleva por la mitad de vida No sé cuántas fotos me quedan Pero a este paso Puedo conseguirlo, chicos Voy a verlo Me quedan solo 13 fotos En fin De 30 30 tenía Pues no está mal Entonces El problema es luego Con las de tipo 7 Rematarlas Tendré que gastar también Las de 90 Pero en fin Igual se puede hacer, chicos Igual se puede hacer Esas fotos me permitieron cargar Que debería permitirme siempre Pero no sé por qué No me lo permite Y puede hacer un poquito de daño Mierda Mierda Qué pena Menos mal que acababa de guardarla Creo En fin El único profesional Un emulador jugaba juegos De la Play 1 Y de máquinas recreativas Con Metal Slag Metal Slag Un clásico Creo que no tengo una versión O algo que sacaron Para la Switch Pero no me hagas mucho caso Sabéis que me equivoco Úbicamente Quédate payasa ¿Os atrevéis? ¿Os atrevéis? Se atreven Se atreven Se atreven Está más payasa Y toma otra Está casi muerta Está casi muerta Me he fijado en la vida Hay una que está casi muerta, chicos Me parece que Vamos a seguir aquí Con el daño que hemos hecho Voy a curarlo un poco Me queda poca curación Pero bueno Vamos a curarnos Y vamos a guardarla Si me lo permiten Y ahora están muy hostiles Perfecto Aquí podemos guardar Quedar guardado rápido Por si acaso Voy a guardarlo en la siguiente Ya que me han herido ahí Pero bueno Podemos, chicos Podemos Por lo menos matar a una El resto ya lo veremos Pero podemos Podemos Y va a ser el día de hoy Derrotar a estas Luego no sé Cómo subir este vídeo A YouTube Directo entero En el que hago El gilipollas Un montón de combate Y me lleva todo El puto tiempo Mierda Se fue Cargamos La tenía Lo viste Y es que usted Se había puesto en rojo Y me han curtido hostias Entre todas Me hicieron sorprendentemente Poco daño Pero me curtiaron Me curtiaron Esta vez Pude rectificar Mierda Si venía Hay un montón de ellas Que las podría haber atacado Ahí No lo he hecho Qué mal Le di También me han dado a mí Qué cerdas Esta no la guardo Por si acaso De hecho voy a cargarla Chicos Puedo pegar un impacto Así normal Sin que me dañen Entonces Usa cheats Lo pensé antes Dije Se me ha bugueado Combates varias veces Y me han jodido el juego ¿No habrá manera De poner cheats En el emulador Aunque sea saltar un combate Y superarlo para seguir Igual al final No me queda otra solución Nunca usó cheats en los juegos Pero es que joder En este juego voy tan mal Por los combates bugados Que ha habido O sea que En fin Imposible Imposible ¿Qué decías ahí? Eso es lo de Si emuladores Jugaba los juegos En las máquinas recreativas Y con algo así Jugaba cuatro partidas Pero era difícil Eso es porque Andaba a jugar Ahí profesional Pero tenía que usar Menú creo Y era un emulador Para jugar cuatro partidas Yo puedo Ay grande Grande Cuatro cuentas Y las firo Se lo miro una Mejor déjalo Y juega de ponia ¿Por qué quieres ahora Que juegue de ponia De repente? Curiosamente Es el juego Que me había canjeado El indeseable Ya sabéis Extraño Y a veces parecía Si os llevabais bien Ah Ah Puedo jugar de ponia Los tengo Los tres juegos De la saga Aunque creo que en español Solo están los dos primeros Chicas ¿Me queréis dejar Pegaros una fotaza buena? Hace tiempo Que no me dejáis No me dejan ahora Es imposible Te tengo No la tengo Vale Le pegué una foto Eso me sirve Para guardar No me han hecho daño Creo He pegado una sola foto Suelta Pero me sirve Sé que hay alguna A punto de morir Dios Que ilusión me va a hacer Cuando mate a una Uf Madre mía Ha estado a punto De golpearme Las tres ¿Lo visteis? Mierda La otra por la espalda Joder Mira dos de suelo Ahora Dios No me cuadra Mierda Tenía una por la espalda No Me pillo Me cago en su puta madre Ahora Odio estas combos Tan largos Que no hay manera De pillarlas Chicos A mi me falta El último De subnautica Tengo que jugar También El Velo 0 Subnautica Velo 0 O algo así O Velo O algo El 1 Estuvo guay Lo jugamos aquí Hace relativamente poco Pero tuvo que ayudarme mucho el chat Porque Es un juego que O echas demasiadas horas explorando O no sabes dónde tienes que ir a por los objetos Entonces me tenía que ir guiando el chat O tirar una guía o algo Joder tías Pero dejadme atacaros Hostia puta No Por la espalda Uf Voy a esquivar en el último momento No me deja el combo Qué pena Bueno anda Otra foto suelta Quería haber pegado dos fotos Que hacen más daño Pero No me dejó la muy cerda Mierda No saco la cámara Encima eso Chicas Si no sacas la cámara Las pocas ocasiones que tienes Que por cierto Le quedan 9 fotos Tengo que matar alguna Ya Y luego cambiaremos al tipo más poderoso Me han pillado Venga Vamos a cargarla Anda Por dios Tengo que matar alguna Aunque sea Hombre ya Me va a atacar otra Eh Se ha muerto No verdad Es solamente que cayó así Para el combo Bueno Voy a guardarla igual No me dejen el combo ahora Las huicerdas Solo veo Dos Igual se ha muerto Una No Se va a seguir por aquí Mierda Mierda Serán Zor Perdón Perdón Si hay alguien Que lo haya jugado Es imposible Sin guía Mapa El que El subnautica Si si Eso es horrible Por eso decía No jugué el último Imposible no Pero era todo muy random Y lo cerré Es que hay sitios eso Que no hay manera De saber dónde está el objeto Que te recordas Todo el puto mapa Hasta encontrar Es imposible El subnautica Es un juego No sé Por más horas que le metas Yo creo que hay partes imposibles Que necesitas eso Una guía O no sé O jugarlo con más gente Que cada uno explore una parte Pues te puedes No sé Solo estoy viendo dos Ay Será cerda Espérate ¿Cuántas había ahí? No sé cuántas quedan Pero podemos hacerlo Gente Podemos hacerlo Voy a seguir Creo que hay tres igual Hoy vamos a seguir Hasta que me quede Sin papel otra vez O las derrote Solo veo a dos Ay Que si venía Mierda Acabo de despreciar Una foto muy buena Ah No Tampoco Dame cerda Ay He fallado Qué mal Voy a cargarla Qué pena Porque la estaba pillando Muy bien Para una vez que me salen Los disparos guapos Chicos Que me permitía cargar Otra vez Pero pensé que iba a salir El disparo cero Y me confía Solo veo a dos Igual una murió He fallado Un disparo de cierre Normal Y a esa le queda Mucha vida todavía Lo acabo de ver ahí Entonces A ver Hay que golpear fuerte Sí Tener suerte Paciencia Demasiada No ha sacado la cámara No ha sacado la cámara Que le ha sacado a él A ver Solo hay dos Yo creo que ya maté Yo creo que ya maté a una La del suelo Lo sabía Me cago una leche Puta Es la voz La voz avisa Cuando hay una en el suelo Pero no hay manera Tenía ya la foto cargando Saca la cámara Hombre Combo triple Casi la maté Casi la he matado Vamos a derrotarlas Chicos Vamos a derrotarlas Podremos Podremos La primera vez Que me sale un combo triple Es de mucho tiempo En fin A ver Es como mi abuelo Me enseñaba a disparar el pájaro Está allí Tienes que disparar antes Es pillar el truco Sí De eso se trata Pero yo soy malo Para pillar trucos Ya veis Hasta combos en juegos Y cosas Vale No viene ninguna ahora Se me ha acojonado ¡Eh! Cerda La cargaré Yo creo que sí No No dejar que me haga más daño Porque si no Luego me puedo quedar Sin opciones Qué desastre En fin Hay otra Que está casi muerta Si ya he matado a una La otra va a morir Enseguida Y luego nos quedará Solo una Que igual ya puedo Solo con papel 7 Incluso Toma cerda Esta es la que tiene mucho En mucha vida todavía Vamos a guardarla Y venga Hay que matar rápidamente A la que tiene poca vida ¡No hombre no! No sacaba la cámara Y cuando la saca ya Es que es increíble Odio en serio Está muy mal hecho Eso en este juego Tienes que spamear el botón Y luego la saque Cuando ya no quieras Que la saque Qué desastre Uy Casi me pilla Toma cerda Toma cerda ¿Eh? ¿Eh? No hizo nada El segundo disparo Me siento estafadísimo No voy a guardarla No he perdido vida Pero he perdido un disparo ahí Que la hubiera matado Ha sido muy raro Me siento timadísimo Entonces por si acaso Cállate payasa Las hojas atacan desde el suelo ahora Me siento timadísimo Había pillado a las dos Con el disparo No ¿Dónde estaba la otra? ¿Qué era la otra? ¿La pillo? Me he quedado sin papel Me he quedado sin el papel ya Y no he llegado a matar a la otra ¿Probaré con el papel fuerte O con el débil? No lo sé Voy a cargarla Anda No debería Porque había hecho daño ahí Pero Me estafaron con uno Que creo que podía haber matado La que estaba más débil Entonces pues por eso Vamos a cargar Las hojas se lo suelo ahora ¿Queda una? Como si No, no Ya ves Fue un tongazo Tendría que quedar una Y están las dos vivas Este combate Se trata de Estafarme todo el rato ¡Mierda! Se me resbaló el botón Se me resbaló el botón Lo tenía pulsado Y se me resbaló Chicos Se me resbaló el dedo para abajo Empecé a solitarlo Lo seguí pulsando Tuve que levantar En fin Ha sido un poco Un poco tongazo Esta vez de mi parte No del juego A ver Entre unas cosas y otras Tengo el dedo sudado ya De tanto Directo entero Para un puto combate Por la mierda de bugs El otro día Chicos Pero si lo consigo Habrá merecido la pena Las dos a la vez Es que no hay manera Todo mal chicos Todo mal ¿Te creías que no te había visto? ¿Eh, payasa? ¿Dónde estaba? Ay, me ha esquivado La pillamos Pero esta es la que tiene Mucha vida Otra vez Y al tercero pasamos Nada, pues estoy gastando Las fotos contra esa Me queda una sola foto Y no voy a poder matarla Quería usar estas fotos Porque las otras igual Son demasiado potentes Y quería usar esas fotos Contra Contra la Contra la débil Pero no ha habido manera Ay Y desperdicio una foto 90 Vamos a cargarla chicos No hay manera Esta parte no hay manera Me enfrentan siempre Contra esa A ver Que queda poco Que rabia Sí, sí, ya te digo A ver Me emparejan siempre Contra la que no quiero Es una cerrada Y ahora no ataca ninguna Saca la cámara No sacó la cámara Me cago La tenía, eh No había más opciones Y tardó mucho en girarse Y luego no sacaba la cámara Me cago Tío, es que quiero ir cerrando Ya directo enseguida Dejad de matarlas Voy a ver que pone luego El párrafo A ver si hay salvación Pronto o lo que sea Saca la cámara, hombre No, hombre, no Esa es la que tiene poca vida Si consigo darle Igual la mato No El combo Podría haber hecho combo No la he matado, creo Eh Y Eso Y no lo he podido hacer como Porque me golpeó la otra Para una vez que pillo La que tiene poca vida Saca la cámara No, hombre, no Había sacado la cámara Y la quitó otra vez Por bolsar dos veces Esta es la que tiene mucha vida No me interesa dañarla Pero No me queda otra solución Tenemos eso también bastante daño El problema creo que ahora Solo me queda una foto Para matar a la otra Siempre igual, eh Siempre Venga, cerdas Dad la cara Pues no dan la cara muy bien Pero ¿Qué cojones están haciendo ahora? Anda Anda, ya Vete a la mierda Está en el suelo ¿La di? Sí, pero no la ha matado Pues Se me ha acabado El papel bueno Hay que tirar las cuatro fotos potentes Y juraría que ahora La que le quedaba poca vida Le quedaba más vida Como si se hubiera curado ¿Sólo queda una? No Ahí está la otra No te veía, cerda Pensé que te habías muerto ¿Y le di? ¡Ay! ¡Se murió! ¡Se ha muerto! Sí Solo me queda una Y he recibido daño Porque no sabía si estaba muriendo o no Vamos a curarnos Con nuestra penúltima hierba No la cargo ya, chicos Porque quiero matarlas Me da igual Tener poca curación Tener poco todo Vamos Queda solo una viva Pero podría haber No recibido ese daño Si hubiera quitado la cámara a tiempo Mierda, no Solo falta quedando solo una vez daña Toma, cerda Podría haber repegado el tercero Pero bueno Me queda solo una foto de nivel potente Pero la vamos a dejar muy dañada Y espero que luego con las fotos de tipo 7 Ya pueda acabar con ella Ahí fallé Me lo ha dañado ¡Qué cerda! No, ¿qué he hecho? Me equivoqué de botón En fin ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Puedo ralentizar el tiempo Ahí podía haberlo ralentizado para darle Quedando solo una Creo que lo voy a hacer Está casi muerta ¡Ay! Podría hacer un cuarto combo ¿Lo visteis? En fin Está casi casi muerta Sácame a la cámara No sé si le diré ¡No! He fallado Me he quedado de su puta madre Está casi muerta y fallo Mierda Me quedé atascado ahí Voy a gastar la última hierba curativa Chicos Porque quiero acabarlo ya Si no la cargaría más atrás Y eso Pero Curémonos Gastemos las últimas fotos Y a tomar por saco De falta poco tú puedes Sí, sí, ya Lo que pasa que Me he desesperado ya en esta parte final Tenía que haber Cargado más partidas Cuando me hirieron y tal Y no gastar las últimas curaciones Ni tanta foto Que no hace falta ¿Morirá? No, todavía no Combo cuátruple Está a punto de morir ¡Ay! Y había una quinta Podría haberle hecho una quinta foto No sabía que había combos tan largos Chicos Igual es por Tener el tiempo ralentizado Pero bueno Ahora sí que está a puntito de morir Creo que ya está ¿Nos permitió cargar la foto y todo? Sí Por fin, chicos Por fin El peor combate de la historia He gastado toda la curación Todas las fotos de tipo 14 Todas las fotos de tipo 90 Y lo único bueno Que nos ha sobrado 38 De este Que en la anterior Las estamos todas también O sea, mejor nos ha salido Que nos ha sobrado 38 Pero en fin Vamos a Bueno, también de la otra Teníamos menos este tipo O sea que Pero vamos a crear Otro guardado rápido Aquí Dejo aquella Ahí por si quiero repetirlo Aunque no creo Y ahora vamos a ver Qué habría que hacer Si se puede ir a salvar En alguna parte O si no Dejo este guardado Y lo dejamos Y haremos a ver Vale Las demás niñas aparecieron Miku ya conocía los movimientos Fue muy jodido Bla, bla Pero con un par de combos Con solo dos combos Utilizando el carrete 1461 Seguro días rápidamente Solo dos combos Los cojones Después Abrió la puerta La doble puerta Vio a su hermano a lo lejos Por lo que le siguió velozmente Llegó al final de la puerta Y abrió la doble puerta Yo me desperté del sueño Y fui a ver a Miku A ver qué le ocurría Perfecto Pues vamos a ir hasta que se despierte Lo que pasa es que luego Que es todo despierto ya No Derogado yo que me indicara Si iba a continuar con vida Y me afectó el sueño de Miku No había terminado Ah, vale Eso, sí Hay que seguir Es raro Te despiertas por la mitad Perfecto Pues vamos a ir a que nos despertemos Es solamente abrir la puerta doble Creo que dijo Por cierto Se me ha acabado la luz también O algo Está muy oscuro todo Espero que no me aparezca la fantasma Vale, sí, vamos Ahí está Hoy ha sido día infernal Y lo peor, ¿sabéis qué es? Que tenemos No tenemos fotos de tipo 90 Vale, que solo teníamos cuatro O por ahí Pero las hemos gastado No sé si habría gastado alguna En otro combate Pero ya no nos quedan fotos especiales Contra buses finales Como esta chica O sea que va a ser un infierno La parte final del juego En fin Espero que Igual no hay que jugar demasiado más con ella Y el resto Bueno, va a haber que seguir jugando luego Cuando te vuelvas a acostar Recuperaremos al menos Todas las fotos De nivel de Tipo 14 Y Y 7 Pero no tenemos curación Vale Llegamos aquí al final Abre Abre Tranquilo Que conmigo ya no juegas más Bueno, bueno Hay que terminar esta noche, ¿no? Creo que pone que Te despiertas Vuelves a dormir Y tienes que seguir jugando con Miku, ¿no? O sea, me queda Del resto de la noche con Miku Que debe haber Final Miku Pone en medio una parte Sí Vale Espero que no haya ningún combate muy chungo Para llegar al final de Miku Pero eso ya lo veremos el próximo día Ahora guardaremos aquí Ahora levantarnos Y es que ha sido infernal el combate Pero fue la mierda Sé que no teníamos fotos Si no Tuvimos que estar todo el rato Con fotos de nivel 7 Que no le hacen daño apenas Y claro Miku Vale Miku Vamos a ver Qué he escrito primero ¿Quién entró en la cuba En la que correa el agua? Fue el hermano de Amane Kamanee O el hermano de Miku Mafuyu Miku pidió perdón a Mafuyu Y quería ir con el otro lado Donde esté Mafuyu Vale Interesante Ya lo guardemos Por cierto Eso Gracias, Perche Gracias por avisármelo Porque si no Hubiera estado súper nervioso De aquí al resto del juego Con Key También tengo relativamente pocas cosas Creo Pero más por lo menos Guardemos Falterá farmear ahora creo Habrá que verlo No es poco Es poco Por lo que pone aquí Hay que hacer cosas en su habitación Volver a dormir Y son dos parrafitos Dos cosas así No sé qué habrá que hacer Ella lo mirará el próximo día Ahora toca Esta partida Sí, ¿no? Sí Vale Ahí está Qué infierno este combate En fin Éxito al guardar Perfecto Volver al juego Estupendo Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Que ha sido un directo rarísimo Ya no me fueron Llevo un par de directos jugando fatal Ayer fue un desastre Porque estaba muy cansado también Tanto Chostrookies Como Fortnite Como Silent Hill Fue nuestro peor día En Silent Hill prácticamente Y Con lo bien que habíamos jugado En los anteriores Y hoy también ha sido Bastante desastre Son este Confío en estar descansado Esta mañana O sea, mañana Y que el juego vaya mejor Porque Ya sabéis que mañana Oye No he grabado un emulador Espero que valga con ese guardado Si no Voy a tener que repetir El resto del combate Ayer Eso Me puse a jugar a la Zelda He cruzado de Wayne Y os queda la hora Hostia He estado dándole desde entonces Tengo yo muchísimas ganas De jugar a algún Zelda Igual lo incluyo Quiero hacer encuesta De los próximos juegos que haga Igual incluyo algún Zelda Tengo que mirar los que tengo Que ni siquiera sé cuáles tengo Pero El último que jugó Fue el Breath of the Wild Tengo alguno que salió después Pero no sé cuál Igual alguno de estos antiguos Hechos En plan No sé Tengo que mirarlo Pero bueno Si costaron las arpías esas Ya te digo Ya te digo Ese joyo No tener apenas carretas Yo no sé por experiencia Lo que es quedarse a cero Horrible Es que podían hacer como en el 2 Que el tipo 7 era infinito En el 2 creo Podían hacer eso Porque si no te quedas vendidísimo Ahí ya te digo ¿Qué hago? Si no guardas esta partida tal Tienes que cargar una muy atrás Ir a buscar Horrible Ha sido un desastre por eso Por tener tampoco Bueno pues hasta otro día Y hasta mañana Familia Que tengáis una noche Gracias por haber estado por ahí Espero que estéis todos Fenomenal Y nada Mañana El plan va a ser Terminar a ser elegida Al principio Y luego Jugar el nuevo Life's Strange O sea que a ver Que tal Espero que os guste Los que conozcáis La saga Por si queréis ver No tengo el remaster Del primero subido a YouTube Y también el remaster De la precuela creo Del Life's Strange Before the Storm Y espero que mole Porque le tengo muchísimas ganas Sabéis que soy súper fan De la saga Merche Pasar buenas noches Muchas gracias Hay grandes Incluye algún otro juego De terror Por fin Si no Ya te digo Como poco Aunque no sea muy de terror Tengo Voy a poner En la respuesta siguiente El Dead Island 2 Que al menos es de zombies El Dead Space Remake Que si es bastante Tenebroso Y no sé si meter La saga Que la tengo por aquí La puedo jugar también En el emulador O algún otro Igual ya meto otros juegos Que tengo por ahí pendientes Como el Far Cry 6 O el Immortal Fenyth Rising Pero alguno de terror Siempre va ahí Y de todos modos Luego jugaremos El Silent Hill 2 original Que con ese seguiremos también Entonces pues Ahí seguiremos con eso Pero siempre hay terror aquí Que eso nos encanta Quiero ver muy bien todos Estar atento mañana Gracias Michelle Pasar todo Fue una noche Igualmente Has matado a las chicas Eso que por fin Tuve que cargar partida Para ir a por más papel Para dormir Y recuperar papel Y ya pude derrotarlas Pero en fin Me ha costado un triunfo Ha sido horrible Ahí lo hemos dejado Justo después al despertarnos O sea que Soy fanática del terror Yo también Merche Me gusta todo tipo de géneros Pero aquí estamos centrados Sobre todo en el terror O sea que es lo que más mola Sí costó Sí costó pero sí Sí le ha costado mucho 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 Al final las mató Ha sido un triunfo Un directo entero Solo para derrotarlas Menos mal Ya te digo Ya te digo El próximo día Seguiremos ya bien Merche y yo Pero no jugarlos ¿Cómo? ¿El qué? Ah eso Que te gusta verlos Pero no jugarlos El terror Pobre ya te digo Buenas noches gente Aquí fanáticos del terror Totalmente Totalmente Se quedó sin carretes Sí sí Me quedé a cero fotos Y tuve que cargar En fin gente Pues he dicho Se os quiere a todos Muchos sois los mejores Y ya mañana Eso ya Procuraré no empezar muy tarde Pero no creo que haga Fortnite Haremos el final de Silent Hill Que creo que nos queda muy poco Aunque nos quedará el combate Contra el boss final Que seguramente nos cueste mucho Y luego Empezaremos el nuevo Life is Strange Que se puede jugar A partir de las 5 de la tarde Y nada más gente Muchas gracias por todo Os quiero un montón A cenar exacto Que estoy muerto de hambre Y nos vemos mañana Hasta la próxima Chao gente Si os quiere Hasta luego Chao familia Mira el Discord Vale Ahora lo miraré Chao